Espero que no haya Si es que alguien buscó Los videos Los videos se encuentran En el canal de YouTube Y el link también está Directamente asociado Ahí en el aula Entonces Habíamos visto Lo que eran los recursos organizacionales Que nos iban a dar paso Al entender Qué es lo que necesita y qué es lo que desarrolla Una empresa y por qué Esta parte De demostrar Estos recursos Amerita un análisis Debido a que nosotros Nos vamos a desenvolver En Todo lo que es La temática De la organización El El mantenimiento Es otro Otro de los Factores Que necesita Una empresa Para poder generar Tanto Un producto Un Un bien Un servicio En nuestro caso Pero ojo que Nosotros también podemos pertenecer A una empresa Que genera Producto Y nosotros somos parte De una Especie de área O departamento Interno De De esta Empresa Que somos los encargados De desarrollar el mantenimiento Como también Podríamos ser parte De una organización Que solo se dedique A hacer mantenimiento Por lo mismo Se generan Dos líneas De Dos líneas De posibilidades De trabajo Y por lo mismo Tenemos que estar atentos A A cualquiera De estas dos Porque Los indicadores Por ejemplo Podrían variar De una De una De una situación A otra De una organización A otra Entonces nosotros También en este curso Tenemos que analizar Indicadores Propios de producción Y obviamente Nos vamos a centrar Más En los indicadores Propios De mantenimiento Pero Sin lugar a duda Los indicadores De mantenimiento Van a servir Para que La producción No se vea Detenida No se vea Y por lo mismo Los indicadores De mantenimiento Los llamamos De alguna manera Como Indicadores Secundarios Ya un indicador Primario Podrían ser Indicadores Financieros Ya Eh Económicos Ahí Repercute El El quehacer Y de la organización Y Y la situación De la organización Entonces Los recursos En sí Los dividimos En diferentes factores Según Chevanato En caso De que Deseen leer Algún buen libro Muy clarito Chevanato En todos estos contextos Para entender La parte organizacional De una empresa No de No es de mantenimiento Ojo Para nada No es de mantenimiento Eh El libro Este que le estoy comentando Pero sí Eh Sirve para Entender Cuál es El fin De una organización Qué es lo que debe hacer La organización Ah Etcétera Entonces hablamos De los factores Que vienen Asociados A la naturaleza Que En sí Va a ser La transformación Ya De la materia prima En algún producto O en Algún servicio Que nosotros Podamos prestar Para eso Necesitamos Los medios Los medios de pagos Tanto para pagar Los materiales Para pagar Los insumos La materia prima Los sueldos Ah Necesitamos Capital Para pagar Una empresa Una empresa externa ¿No? Y Otro factor Que indica Ahí es el trabajo Que es la acción física La energía ¿No? Con el fin De De que esa energía Ese trabajo físico Eh Podamos generar Esta transformación De estos elementos De De esta materia prima ¿No? Se llega una barra De acero Y necesitamos Generar ¿No? Eh Un eje Por lo mismo Vamos a tener Que hacer pasar ¿No? Este Esta barra De acero Por un torno El torno De alguna manera Requiere energía Ese torno Fue una inversión Para la empresa ¿No? Entonces hubo que Tener un capital Para comprar Ese Ese torno Y ahí obviamente En una parte Financiera Que ustedes pudieron Haber visto En la parte De De lo que es La inversión Se puede Dividir En O se puede Realizar En En diferentes Formas En diferentes Formatos ¿No? Desde hacerlo Por leasing ¿No? En cuota Pagar La Por arriendo ¿No? Eh Pagar Eh Hacer la inversión De inmediato Completa ¿No? Entonces Ahí se va a tener Que ir verificando ¿No? ¿Cómo está la empresa? ¿Cómo quiere que quede El flujo de caja? Porque muchas veces Se Desarrolla Este trabajo De 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 Desarrollar Un 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 Proyecto ¿No? Mediante El arriendo ¿No? De 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 los mismos Equipos Más que la compra Porque si nosotros Compramos un equipo ¿No? Compramos un equipo Tú estás cargando Todo Eh Toda la inversión En el año cero Entonces Cuesta mucho partir Y entonces Tu van Se va a ver afectado El El mismo payback Que Es cuando Vamos a recuperar La inversión Se empieza a alejar Cada vez más Entonces En muchas En muchos proyectos Eh Algunos equipos Que uno diría ¿Por qué no se compraron? ¿Ah? Es porque Los inversionistas No tienen todo ese dinero Que Se debería haber tenido Para comprar Todos los equipos De una Sino que Se arriendan Y se van comprando A medida ¿Ah? Que va surgiendo La empresa ¿No? Así haces que tu Que tu Flujo de caja No se vea afectado En el año cero Sino que Vas extendiendo O abalancando Por ejemplo Eh Esa inversión ¿No? Entonces Habíamos indicado Yo recuerdo Que vimos esto ¿Ah? Es Sobre Asociado Sobre la clasificación ¿Ya? La clasificación Nosotros tenemos Eh La clasificación De recursos ¿Ya? Tanto físico Y materiales ¿Ya? Que es todo Lo que tiene La organización Que ha ido Adquiriendo ¿Ya? La organización Ha ido adquiriendo Por ejemplo Eh Terreno Material Materia prima Infraestructura ¿Ya? Los mismos Activos físicos Los equipos La maquinaria Eh Todo La No sé Un galpón ¿Ya? Un galpón Donde Se desarrolla Las actividades ¿Ya? De De hacer la transformación De la materia prima A un producto Todo Todo esto Toda la infraestructura Es parte De los recursos físicos Y materiales Que obviamente No No se mueven Solo ¿Ya? No generan Esta transformación ¿Ya? Eh Pero en sí Por suerte Todavía Se requiere Un factor humano Ahí ¿Ya? Eh Si no es tanto En la operación Eh Todavía Se requiere En la parte De mantenimiento ¿Ya? Entonces Si Si nos damos cuenta En algún momento La La misma minería ¿Ya? El sector minero Eh Tenía Mucha empleabilidad ¿Ya? Y hoy en día Probablemente Producimos Más que hace Veinte años ¿Ya? Es más Producimos más que hace Veinte años Pero Con menos dotación ¿Ya? Y es porque Muchos Eh Muchas actividades Se están Desarrollando De forma autónoma ¿Ya? Y esto no pasa Solamente en la minería ¿Ya? Estamos claros Que muchos Mucha empresa ¿Ya? Asociada a la producción ¿Ya? Ha habido Una baja En la empleabilidad Asociado a que Eh Más que nada A la empleabilidad A los puestos de trabajo Que ofrece la empresa Debido que la parte De operación ¿Ya? Se está desarrollando De forma autónoma ¿Ya? Y se requiere Un programador ¿Ya? Se requiere Un operador Para que esté ahí En caso de Algún problema ¿Ya? Y se requieren De varios mantenedores Por suerte ¿Ya? Por suerte Están Estamos en una carrera Que Todavía tiene Un Un gran futuro Obviamente Nadie puede Afirmar Que esto Va a ser Eterno ¿Ya? Pero Por lo menos De aquí A treinta años Se ve La necesidad De Del área De mantenimiento En En casi Todos los sectores No así Tanto la operación Si 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 sus compañeros Que tuvieron Un El electivo Tres El Semestre El electivo Sí El semestre Pasado Se Se Recuerdan De Que Analizamos Los Puestos De 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 Empleabilidad Y los Puestos De De Trabajo Que se Que necesitaba La minería De aquí Al Dos mil Veintiséis Si mal no recuerdo Hablaban De Veinte mil Trabajadores Y uno Empezaba A Analizar Qué Puestos De Trabajo Se Necesitaban Está Pasando Un Helicóptero En este Momento Ahora Ya pasó Entonces Nos poníamos A analizar Cuántos De Estos Por Ejemplo Era La Necesidad De Geólogo Algo Para La Minería Que Uno Dice Oye Súper Esencial Se Necesitaban Como Cien Puestos De Trabajo Para Geólogo Ya Veamos Los Mineros Buscamos El Minero Clásico Y No Nos Encuentran Busquemos Entonces Un Operador Ya En Operador Eran Como Dos Mil Y Donde Estaban Todos Los Demás Estaban En El Área De Mantenimiento Eléctrico Mantenimiento Mecánico Mantenedor Especialista Supervisores Supervisores De Mantenimiento Y Ahí La Lista Llegábamos Y Lo Sumábamos Todo Esto Llegaba Alrededor De Dieciocho Mil Entonces Hay Hay Un Futuro En Esta Parte Entonces La Empresa Reconocen Eso Y Por lo Mismo El Factor Humano Hace Hace Presente La Necesidad También De Ir Mejorando Los Los Conocimientos Las Competencias Que Tienen Este Recurso Humano Y Por lo Mismo Cuando Hablamos Del Recurso Humano Se Establece Como Una Forma De Niveles De Jerarquización Que Son De Alguna Manera Cuáles Son Los Puestos De Trabajo Que Hay En Una Organización Yo Hay Organizaciones Muchachos Que Por Ser Empresas Muy Tradicionales Empresas Que Dejan Poca Capacidad De 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 Generar Buena Comunicación En El Interior Son Empresas Que Por Ejemplo El Técnico El Mantenedor Quiere Hablar Con Un Jefe Se Tiene Que Poner En La Fila Sacar Números Para Que Decirlo Si Quiere Hablar Con El Jefe De Área O El Supervisor Que Que Decir Si Ese Trabajador Tiene Una Idea Y Quiere Una idea De Mejora De Innovación Esta Empresa Que Son Más Tradicionales Llegar A Comunicarse Con Los Niveles Más Arriba Es Muy Dificultoso Y De Alguna Manera Los Que Están Abajo Siguen Instrucciones No Solamente Siguen Instrucciones Y Hay Empresas Que Trabajan De esa Manera Y Se Van A Encontrar Ustedes Probablemente No Todos Van A Tener Quizás La Suerte De Estar En Una Empresa Toda Su Vida O Es Más No Todos Van A Tener La Suerte De Estar En Muchas Empresas En Su Vida Es Grato Conocer Otra Empresa Totalmente Algunos Le gusta Más La Estabilidad Y Le Gostaría Estar En Una Empresa Y No Moverse Nunca Más De Esa Empresa Pasa Mucho En La Organización Y En La Empresa Japonesa Que El Que Entra Trabajar Ahí Muere En Esa Empresa Luego Sigue Trabajando Su Hijo Sus Nietos Les Da Una Tranquilidad Al Trabajador De Que Él Sabe Que Si Las Cosas La Hace Bien Toda Su Familia Va Estar Asegurada Con Puesto De Trabajo Toyota De Alguna Manera Levantó Muy Bien Todo Ese Proceso Y Los Trabajadores Están Encantados En Desempeñarse En Ese Tipo De Empresa Por La Tranquilidad La Seguridad Que Les Da Pero Las Nuevas Generaciones Obviamente Ya Y La Empresa También Lo Han Entendido Así No Les Interesa Muchas Veces Esta Estabilidad Los Nuevos Trabajadores De 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 Generaciones Que Que Está Hoy En Día Saliendo Al Mercado Yo Creo Que Estoy En La Generación Anterior Yo Hace Ya Trece Años Que Salí Al Mundo Laboral Tiene Un Tema De Que El Sueldo Es Importante Pero Hay Una Cosa Más Importante Que Es La Capacidad Y La Posibilidad De Viajar De Conocer Nuevos Lugares De De Tener Más Facilidad Para Pedir Permiso De Tener Más Días De Descanso Entonces Son Cosas Que Hoy En Día Se Negocian Y Y Muchas Empresas Ya La Entienden Entienden Esa Situación Y Lo Han Hecho Visible En Sus Contratos Hoy En Día Los Los Contratos Están Asociados Con 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 Esa Temática De De Conocer Que La Población Ya No Es Solamente O Los Trabajadores No Es Solamente Un Sueldo Alto Sino Que Y Una Estabilidad Sino Que Hay Otros Temáticas Entonces El Recurso Humano Va Cambiando Y Si La Empresa No Se Preocupa De Ir Observando Eso Va A Tener Una Alta Rotación Y Una Alta Rotación Para Una Empresa Es Devastadora Porque Va Perdiendo El Know How De De Sus Trabajadores De Forma Muy Rápida Es Más La Empresa Puede Invertir En Capacitaciones Puede Invertir En Certificar A Los Viejos Y Luego Llega Otra Empresa Una Empresa Competitidora Y Le Ofrece A Este Trabajador Mejores Condiciones Laborales Más Más Viajes Más Dinero Y La Empresa Pierde Este Personaje Este Trabajador Y No Solamente Pierde El Trabajador Sino Que Todo Lo Que Invirtió En Él Entonces Ahí También Es Un Tema No Menor Para La Empresa Que Han Levantado El Área De Recurso Humano Para Para Ir Mejorando Estos Temas Hay También Varios Psicólogos Sociólogos Que Que Dicen Que Los Trabajadores No Se Van Porque La Empresa Sea Mala Si No Se Van Porque Tienen Malos Jefes También Hay Una Temática De Que El Trabajador Hoy En Día Si Se Da Cuenta Que Su Jefatura No Lo Escucha No Se No No Lo Escucha No Lo Comprende No Sigue Algunas Ideas Innovadoras Que Puede Tener O Hay Mucho Roce El Trabajador 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 Va a durar En Una Empresa Yo Les Comentaba La Semana Pasada Que Una Empresa La Rotación O Los Años De Servicio Que Puede Estar Un Trabajar En Una Empresa Contratista Para La Minería Son Alrededor De Cinco Años En Cambio Un Trabajador De Una Empresa Mandante Bordea Los Trece Años Eso Ya Te Da Pensar Que Obviamente La Empresa Mandante Da Más Estabilidad Da Más Beneficio Y La Empresa Mandante También Sabe Eso Y Se Aprovecha Muchas Veces De La Situación De La Empresa Contratista Y Y Más Que Contratar Gente Nueva La Empresa Mandante Contrata A A Trabajadores Que Ya Pasaron Vamos A Decir De Alguna Manera Ya Hicieron Su Servicio Militar En En Una Empresa Contratista Entonces Van Seleccionando A Los Mejores De Esta Empresa Contratista Y Se Ahorran Varios Varios Años De Capacitación Etc Las Las Nuevas Organizaciones Las Organizaciones Modernas Su Estructura Su Estructura Organizacional Ha ido Cambiando Ya Ya no Son Estas Pirámides O Estos Racimos Que Está El Jefe Y Va Bajando Sino Que Es Un Tema Más Circular A Donde Hay Mejor Comunicación Hay Trabajo En Equipo Me Imagino Que Más De Alguno Ha Visto Esa Esas Figuras Que Hablan De Que Ya No Se Requieren Jefes Sino Que Lo Que Se Requieren Son Son Buenos Líderes Entonces Esto Ha Ido Permiando Obviamente En En El Mundo En El Mundo Y Y Y Se Ha Mantenido De Buena Manera Se Han Dado Cuenta Que Esta Empresa Han Ido Surgiendo Porque El Trabajador Que Está Metido En El Equipo Es El Que Mejor Entiende El Equipo Por Ese Operador Ese Operador Reconoce Reconoce Cuando El Equipo Tiene Un Sonido Anormal Cuando Su Equipo Tiene Una Vibración Anormal Cuando El Equipo Tiene Una Un Alza De Temperatura Él Sabe Que Prontamente Ese Equipo Va A Fallar Y Y Hay Una Eh Un Tipo De Mantenimiento Que Nace Del TPM Que Nace Del TPM Es El Mantenimiento Productivo Total Que Tal Como Se Los Comenté En Algún Momento El TPM Nace En Toyota Toyota Empieza a Generar Este Proceso De Mantenimiento Productivo Total Trayéndole Grandes Beneficios Eh La Los Tres Mandamientos Que Tiene El TPM Los Tres Mandamientos Que Tiene El TPM Es Cero Accidente Cero Falla Y Cero Defecto Ellos Apuntan A Una Buena Calidad A No Tener Falla Y Menos Tener Accidentes Entonces El Dentro Del TPM Y En Este Proceso De Análisis Que Hicieron Los Nipones Se Dan Cuenta De De Que Habían Dos Grandes Islas Ya En Una Empresa Estaban Por un Lado Los Mantenedores Y Por otro Lado Los De Producción Y Se Daban Cuenta De Esta De Esta Constante Lucha Interna Pugna En Donde Uno Le Tiene Que Pasar El Equipo Para Hacerle Un Mantenimiento El Operador O Producción No Quiere Entregarlo Porque Ellos Quieren Producir 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 Los Mantenedores Le Dicen No Si Si No Lo Entregas Va A Fallar Tu Equipo Y La La Detención Va A ser Más Grande Los De Operación Van Decir Eso Es Mentira Lo Hemos Visto Anteriormente Que Ustedes Lo Reparan Rápido Entonces Ahí Eso Les Va A Pasar Con Un Equipo Que No Lo Va A Disposición De Inmediato Pasa Mucho Pasa Mucho Esta Situación Y Es Una Situación Que No Se Debería Permitir Pero En Los Años 60 Al Finales De La Década Del 60 Esta Empresa Se Da Cuenta De Estas Situaciones Y Empieza A Tratar De Unir Estas Estas Dos Áreas La Área De Mantenimiento Y La Área De Producción Para Trabajar En Conjunto Y Lo Que Hace Ahí Es Algo De Extremada Innovación Hoy 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 en Día Se Ve Más Sencillo Pero En Aquello Año No Se Veía Ojo Que En Algunas Empresas No Lo Ven Sencillo Lo Que Se Hizo En Aquello Año Pero Fue Desarrollar Una Invitación A Los Mismos Operadores A Que Los Operadores Fueran Los Primeros Mantenedores Y Se Le Llamó Mantenimiento Autónomo En Aquellos Años Se Hablaba De Un Mantenimiento Autónomo Por Parte De La Gente De Operaciones Espéreme Justamente Deme Dos Segundos Porque Voy A Me Escribió El André Entonces El Mantenimiento Autónomo De Alguna Manera Hace Que Darle Darle Responsabilidad Del Equipo De Este Activo Que Es El Activo Que Este Operador Trabaja Todos Los Santos Días Con Él Que Lleva Al Equipo Solamente Con Sentir Al Equipo Y Sin la Necesidad De De Grandes Instrumentos Tecnológicos Ya Esto Al Operador No Le Vaya Pasar Un Análisis De Vibra Un Análisis De Vibración Para Que Vaya Inspeccionar Si Lo Espectro No Nada Él Solamente Lo Escucha Lo Siente Y Sabe Que Viene Una Falla Y Es Por La Experiencia Es Por Ese Know How Que Tiene Entonces En Si Los Operadores Tienen Esa Habilidad De Escuchar A El Equipo De De Reconocer La Y No Solamente Eso Muchachos El Mantenimiento Autónomo También Habla De Darle Responsabilidad Al Trabajador Una Responsabilidad Que Está Asociada A Hacer Actividades De Mantenimiento Y La Vamos A Llamar Actividades De Mantenimiento Del Primer Nivel Del Nivel Uno Que Son Actividades Típicas Básicas De Mantenimiento Cuales Me Diría Usted Por Ejemplo La Lubricación Ya la Lubricación En alguna Empresa Lubricación Es sencillo Como El Relleno De Estanque La Infección De Niveles De Aceite Engrasar Algunos Puntos Esos Tipos De Lubricación Quedan A Cargo En la Actualidad Entonces En esta Empresa Por Parte Del Operador La Limpieza Limpieza También Es Actividad Propia De El Mantenimiento Autónomo Pero ojo No es solamente La limpieza De Pasar Una Escoba Y sacar El Polvo Sino Sino Que Va También En Un Análisis De Las Fuentes De Contaminación Que Generan Esa Suciedad Por Ejemplo Una Pequeña Fuga De Aceite Si No Nos Preocupamos Prontamente Se Llena De Polvo Y Lo Ínico Que Voy A Ver Va A Ser Como Tierra Pegada Con El Tiempo No Nos Vamos A Dar Cuenta Que Por Ahí Se Escapa Aceite Entonces Todas Esas Situaciones Se Tratan De Mejorar Mediante Este Proceso De Mantenimiento Autónomo Hoy en Día Toma Mucha Fuerza Lo Que Es El Recurso Humano Se Habla Por Ejemplo De La Gestión Del Conocimiento La Gestión Del Capital Humano Ya No Es Solamente Recurso Humano Sino Que Es Más Va Más Allá Por Otro Lado La Empresa También Tiene Que Tal Como Lo Indicamos Delante Tiene Que Tener Los Recursos Financieros Con El Fin De Poder Garantizar De Manera Confiable Para Los Trabajadores Para Los Proveedores Si Nosotros No Tenemos Proveedores Que Se Sientan Seguros Con Con Que Nosotros Tenemos El Financiamiento Para Pagar La Materia Prima Que Le Compramos Ya Nos Vamos A ver En Graves Problemas Porque Si No Somos Buenos Pagadores Vamos A ir Quedando Al Final De La Fila Para La Entrega De Productos Lo Que Nos Va A Hacer Retrasar La Entrega De Nuestros Propios Productos Y Va A Haber Un Impacto Entonces En La Fidelización De Nuestros Clientes Y Ojo Que No Es Solamente El Recurso Financiero Para Garantizar La Operación Sino Que También Para Garantizar El Mantenimiento Y En Los Recursos Tal Como Hablamos Anteriormente Está Este Capital El Capital Inicial Por Ejemplo Que Requiere Una Empresa Ustedes Me Imagino Que Les Tocó Hacer Flujos De Caja En Semestres Anteriores Tuvieron Asignaturas Que Les Mostraron Los Flujos De Caja Donde Donde Se Dejaban Por Ejemplo El Capital De Trabajo Que Lo Llevaban Todo Al Año Cero Etcétera Entonces Esos Son Los Recursos Financieros Tomando También La Necesidad De Pedir Algún Crédito Haciendo El Análisis De De Quién Lo Razonable En Pedir Los Diferentes Años En Hacer Toda La Investigación De Qué Banco Me Entrega La Mejor Propuesta Todo Eso Es Parte De De Un Área Que También Es Propia De La Organización Que No Es Ni Producción Ni Mantenimiento Sino Que El Área Financiera De De La Empresa Y También Del Área Contable Porque En El Área Contable También Conversa Directamente Con El Área Financiera Porque También Tenemos Que Tener Una Responsabilidad Con El Estado Con Todo El Tema De De Los Servicios De Puesto Interno Etc Entonces En En Los Recursos Financieros Tenemos Ahí Cómo Se Mueven Estas Inversiones Cómo Desarrollamos Los Préstamos Y En Sí Cómo Se Mueve El Dinero Algo Esencial Tenemos Los Recursos Mercadológicos Que Es Buscar La Satisfacción Del Cliente En Sí Y La Satisfacción Del Cliente En Sí Se Da Mientras Nosotros Lo Entendamos Y Para Entenderlo Tenemos Que Ir Haciendo Encuestas Análisis Del Mercado Tengo Que Ir Reconociendo A Los Posibles Próximos Proveedores Porque Si Me Quedo Con Un Proveedor Único Siempre Tengo Que Tener Un Respaldo En Caso De Que Ese Proveedor Tenga Alguna Falla Mi Cliente No Tiene Por Qué Entender Y Estar De Acuerdo De Que Me Falló A Mi Proveedor Mi Proveedor Y Por No Le Pude Entregar Su Equipo A Tiempo No Pude Entregar El Producto A Tiempo No No Es Mi Problema Y Claramente No Es Problema De Nuestro Cliente Nosotros No Tuvimos La Habilidad De Tener Un Proveedor Que Nos Trajera Un Proveedor Responsable O Más Bien Dicho Un Portafolio Por decirlo De Alguna Manera De Proveedores No Puedo Contar Solamente Con Un Proveedor Tengo Que Tener Una Diversificación De Proveedores Ahí Está También El Marketing Cómo Desarrollamos La Publicidad Bajo Qué Medio La Televisión Las Redes Sociales Un Cartelito En La Micro O A lo Mejor Nuestro Trabajo Y Nuestra Empresa Es Más Específica Y Conviene Mejor Que Nuestro Marketing Este A Visita Y Citar O Invitar A Reuniones O A Seminario De Una Índole Más Específica Y Ahí En Ese Seminario Les Presento Mis Productos La Empresa Invita A Un Viejito De No Sé Como Un Profesional De Basta Experiencia Que Las Empresas Vayan Solas Y Ahí Aparte De Hacer La Exposición De Este Profesional Con Mucha Experiencia Presentamos Nuestros Productos O sea Hay Un Sinfín De 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 Formas De Hacer Publicidad Pero Tengo Que También Siempre Reconocer Que A Donde Va Dirigida Esta Publicidad Si vamos A hacer De De La Coca-Cola No No Me Conviene Estar Haciendo Publicidad Solamente En Seminario Es más Yo creo Que ni Van A Pensar En Hacer En Seminario Publicidad Pero Si Mi Empresa Es De Válvula Industriales Que Son Muy Específicas Para Un Tipo De Empresa Yo No Los Voy A Estar Presentando En La Televisión Abierta Estaría Perdiendo Dinero Tengo Que Hacer Una Publicidad Más Específica Más Asociada A Mis Clientes A Mis Posibles Clientes Todo Tema Muchachos De Basemarking Por Ejemplo Buscan Algún Trabajador De Alguna Trabajador De alguna De Mi Empresa Competidora Y Le Le Ofrezco Más Dinero Y Ese Trabajador Sabe Lo Que Vale Entonces No 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 Ofrecen Poco Dinero Sino Que Bastante Un Un 50% Más Porque Saben Que Si ese Trabajador Ese Profesional Se Viene A su Empresa Se Va A Traer Consigo A Su Cliente Entonces Ahí La Empresa Que le Estaba Ofreciendo Este Nuevo Puesto En Esta Nueva Empresa Reconoce Eso Y Sabe Que Si se Lo Trae Se Va A Traer Posiblemente A Un 50% Industrias Porque Tiene Muchos Contactos Y Tiene La Confianza Etcétera Entonces Eso Los Vendedores Técnicos Por Ejemplo Lo Saben Que Si Son Buenos Vendedores Técnicos Prontamente Las Empresas Que Están Siempre En Búsqueda De Ellos Les Van A Ofrecer Y Seguir Ofreciendo Más Dinero Y Tiene Obviamente Toda Lógica Los Recursos Administrativos Ahí Está El Todo La Parte De Administrar Nuestros Recursos Ellos Son Los Encargados De Aprobar Por Ejemplo Nuestra Nuestros Presupuestos Ustedes Como Mantenedores Van a Tener Que Estar Haciendo Constantemente Presupuestos Presupuestos De Operación Estos Presupuestos De 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 Operación De De Los Propios Equipos De Mantenimiento Y Los Presupuestos Asociados Al Mantenimiento De Los Equipos Se Se Basa Hoy En Día En Indicadores Por Ejemplo En La Confiabilidad Si Ustedes Tienen Si Ustedes Tienen Por Ejemplo La Confiabilidad De Gimena Toracán Ustedes Tienen La Confiabilidad Que Es RT Aquí Los Vamos A Ver Como Un Indicador De De Mantenimiento En Unas En Unos Dos Meses Más Aproximadamente Esto Es El Indicador De Confiabilidad Confiabilidad Que En Si Es La Probabilidad De Que Mi Activo Este 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 Operativo En Un Tiempo Determinado Bajo Ciertas Condiciones Normales Eso Es la Confiabilidad Una Probabilidad Entonces La Confiabilidad Se Basa En Los Datos Históricos Que Tiene Su Equipo Asociado A Los Tiempos Operativos Y A Los Tiempos Fuera De Servicio Eso A Nosotros Nos Da Una Historia Eso Nos Dice A Nosotros Mira Este El Comportamiento Que Ha Tenido Su Equipo Este Es El Comportamiento Que Ha Ha Estado Desarrollando El Equipo Por Tengo Ciertamente La Probabilidad De Que En 50 Hora O En 100 Horas Más Pero Cómo Puede Decir Eso Si Usted No Es Tarotista El futuro Y Uno Lo Dice En Base A Lo Histórico Entonces Uno Puede Decir Mira En 100 Horas Tu Equipo Tiene Un 20% De Probabilidad De Que Este Operativo O sea Imposible Que Vaya Estar Operativo A Las 100 Horas De Uso De Este Equipo Ojo Que Cada vez Que Ocurre Una Falla Nosotros Reseteamos Ese Reloj Y Parte Desde Cero Ténganlo Claro O sea Usted Compró Un Equipo Hace Tres Años Atrás Y La Probabilidad De Que Este Operativo A Las 100 Horas Es Un 20% La Confiabilidad Se basa Siempre En Que Cuando Ocurre Una Falla Usted Lo Repara Y Al Reparar Ese Reloj Parte De Cero Entonces Ahí Vuelvo A Preguntar ¿Cómo Equipo Este Operativo A Las 20 Horas Usted Tiene Una Probabilidad Del 99,95% De Que Esté Operativo A Super Bien Pues La Probabilidad De Que Esté Operativo A Las 50 Horas La Un 72% Bajó Obvio Cada Vez Que Yo Estoy Preguntando Por Un Tiempo Más Lejano Y Por Una Probabilidad De Que Este Operativo La Probabilidad Cada Vez Es Menor Porque Existe Más Probabilidad De Que El Equipo Falle Ahora Si Pregunto La Confiabilidad A Las 500 Horas De Este Equipo Me 0.00001 Pero Le Decimos Que Es 0 Entonces Con Ese Concepto De Ese Indicador Nosotros Lo Usamos Por Ejemplo Para Prever Cuál Va a Ser El Comportamiento Entonces Para El Próximo Año Porque Con Eso Voy A Decir Mira Si Mi Equipo Tiene Una Probabilidad A Las 150 Horas De 80 Yo A Las 150 Horas Me Voy A Dedicar A Hacer Mantenimiento Preventivo A Este Equipo Saco El Cálculo Y Digo Por Ende Tengo Que Hacerle 50 Intervenciones De Mantenimiento El Próximo Año Y Así Todo Voy A Tener Una Probabilidad De Tener Fallas Entonces Voy A Tener Que Hacer Actividades De Mantenimiento Preventivas Y Actividades De Mantenimiento Correctiva Ese Cálculo De Presupuesto Asociado A La Confiabilidad Y A La Hay Hay Algo Que Está En Lo Contrario A La Confiabilidad Que Es La Probabilidad De Que No Este Operativo Y Eso Se Le Llama FT Mayúscula Probabilidad Probabilidad De Fallas Una Es La Probabilidad De Que No Falle Y La Otra Es La Probabilidad De Que Falle FT Es La Probabilidad De Que Falle Ya Y RT Es La Probabilidad De Que No Falle Disculpe Ya Ahora Entonces Con esta Información Ustedes El Próximo Semestre Van A Tener La Asignatura De Confiabilidad Uno Ingeniería Confiabilidad Uno Y Van A Poder Desarrollar Esos Cálculos Con El Fin De Decir Mira Si Yo Puedo Presupuestar A Futuro Mi Equipo ¿Por qué? Porque Yo No Solamente No Solamente Voy A Tener Información De Los Tiempos Fuera De Servicio Y Los Tiempo Operativo De Mi Equipo Sino Que También Voy A Tener Información De Cuánto Dinero Yo Gastaba Cuando Ocurría Una Falla Cuánto Dinero Yo Gastaba Cuando Iba a Hacer Un Plan De Mantenimiento Preventivo Cuánto Tiempo Me Demoraba En Hacer Una Actividad De Mantenimiento Preventiva Cuánto Tiempo Me Demoraba En Hacer Una Actividad De Mantenimiento Correctiva Con Esa Información Yo Voy A Poder Desplegar Toda La Ingeniería De Confiabilidad Para Desarrollar Presupuestos Este es el Menor Presupuesto Que Podemos Tener Para El Próximo Año Y Por Ende Tenemos Que Hacer Las Actividades De De Mantenimiento Preventiva Cada Ciento Veinticinco Hora Por E Y Eso De Alguna Manera Lo Tengo Que Llevar A Una Planificación Que Va A Ser Propio De Nuestro Desarrollo Como Área De Mantenimiento Que Es Propio Del Recurso Administrativo Recurso Administrativo Vela Por La Planificación Por La Dirección El Control Y Ahí Nuevamente Decimos Aquí También Hay Control También Tiene Que Estar La Parte De Contabilidad Totalmente Aquí La Contabilidad La Parte De Finanza Es Un Todo Aquí Están Los Supervisores También Aquí Está Finalmente La Gerencia Porque Todo Ellos De Alguna Manera Ayudan A La Administración De Una Empresa Entonces Eso En Sí Con Los Recursos Trate De De Incorporar La Idea Del Mantenimiento En Todo Esto Para Que No Nos Vamos Tan Lejos De Lo Que Nos Toca Hacer Una Vez Que Ustedes Salgan Al 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 Mundo Laboral Entonces Vamos A Hablar De Una Sinergia Una Sinergia Que Que Apunta A A No Entender Que Solamente Voy a Tener Recursos Yo No Solamente Tengo Que Entender Que Tengo Una Máquina Ahí Que Está Dentro De Un Galpón Que Mi Infraestructura Que Tengo Un Terreno Sino Que Tengo Que Saber Cómo Emplearlo Yo No Solamente Tengo Empleado Sino Que Tengo Que Saber Cómo Emplearlo Para Poder Sacar El Máximo De Rentabilidad A Todos Estos Recursos Que Tengo Entonces Tengo Recursos Que Van A Estar Constituidos Por Activos Que Los Activos Son Los Bienes Que La Organización Va Acumulando Como Resultado De La Inversión Y Ojo Que No Vealo Desde un Punto De Vista De La Compra De Un Equipo Sino Que Lo Que Ha Invertido La Empresa En Capacitar Su Personal La Empresa Ha Capacitado A Su Personal Por Ende Es Un Activo Es Un Activo Humano Por Otro Lado Están Las Capacidades Que Son El Conjunto De Habilidades Y Aprendizaje Colectivo Colectivo El Cual Asegura La Ejecución De Las Actividades Funcionales Mediante El Proceso Organizacional Y Si La Empresa No Desarrolla De Buena Manera Este Concepto Este Concepto De Capacidades Va A Verse Afectado Económicamente Y De Forma Muy Crítica Si Una Empresa Si Una Empresa Un Año Decidió Hacer Una Publicidad Publicitar Su Su Producto Y Tomó La Decisión De Hacer La Publicidad En Televisión Abierta Por Ejemplo Le Pago A Tres Canales Y Tres Canales No Se Televisión Mega Canal 13 Y Se Dio Cuente Que Su Público Objetivo Ya No Ve Televisión Abierta Yo Creo Cada Vez Menos Menos Vemos La Televisión Abierta Entonces Invirtió Porque No Es Barata La Publicidad En Televisión Abierta Y Y Toda Esa Inversión No La Vio Recuperada Y Eso Obviamente Va a Servir De Aprendizaje Si Vuelve El Próximo A Hacer Lo Mismo Está Perdiendo Dinero Y Ese Dinero Se Va A Ver Finalmente Afectada La Organización La Empresa O sea La Organización Debió Haber Tomado La Decisión Hace Rato Busquemos Otro Otro Medio De Comunicación Para Mostrar Nuestro Producto Ya Sea Por Ejemplo Un Un Las Redes Sociales La Radio Que Que Me Va Cobrar Más Barato Y A Lo Me Hay Más Gente Que Está Escuchando La Radio Hay Estudios Constantes Que Les Dicen En la Empresa Cuánta Gente Probablemente Cuántas Personas Están Viendo Hoy En Día La Televisión Abierta Cuánto Usan Las Redes Sociales Etcé O Finalmente Como les Decía Vamos A un Seminario Y Presentamos Entonces Ese Aprendizaje Si Si no Lo Incorpora La Empresa Si no Incorpora Ese Aprendizaje Claramente El Próximo Año Va A Volver A Cometer Los Mismos Errores Porque No No Reconoce La Historia La Historia Ya Le Dice Que No Es Una Un Un Buen Punto De Un Buen Medio Para Publicitar Ya Esa Televisión Abierta Entonces Tengo También Equipos Tengo También Trabajadores Que van A ser Mi Activo Tengo Capacidades Que fue Lo Que Mandé A Mis Trabajadores A Certificarse En El Uso De Un Activo Los Viejitos Lo Hicieron Súper Bien Y Llegaron Y Toda Esa Inversión Que Se Dio En La Capacitación En La Certificación Ahora Ahora Me Trae Rédito Económico ¿Por Qué? Porque Ahora Los Viejitos En Vez De Que Me Producían 50 Unidades Por Hora Hoy En Día Están Produciendo 58 Unidades Por Hora Y Cada Unidad Lo Vendo A Precio De Venta 120 Mil Pesos Estoy Sacando 8 Productos Más Por Hora La Ganancia Es Por Todos lados Porque Ahora Le Están Sacando El Provecho O La Eficiencia Máxima Al Equipo Al Activo Y Eso No No Nace Eso No Se Desarrolla Porque Alguien Lo Piense Sino Que Tienen Que Generar Ese Trabajo Y Ahí Está Todo El Tema De Lo Que Le Dije Adelante La Gestión La Gestión Del Conocimiento La Gestión Del Capital Humano Que Que Está En base A Un Desarrollo Estructurado Hoy en Día Usted Ponga Gestión Del Conocimiento En Youtube O sea Si en Youtube Va a Haber Miles De Seminarios Una Gestión Del Conocimiento En Google Va Encontrar Libros Va Encontrar Artículos Hay Muchos Artículos Paper Comenzaron Casi Todo Por ahí Por Los Países Orientales Sobre Todo En Japón Haciendo Este Tema De Gestión Del Conocimiento Hoy en Día Hay Paper A Nivel Mundial Hasta En América Se Han Hecho Varios Que Ponen Ponen Un Caso Y Lo Aplican Dentro De Una Organización Para Ver Cómo Mejora Ciertos Indicadores Cuando Se Aplica Una Buena Gestión Del Conocimiento Y ahí Yo lo invito Muchachos También A ustedes Ya De Que Vayan Un Poquito Más Allá Al Final De Este Curso Yo Trato La Temática De Gestión Del Conocimiento Pero Lo Trato Así Como Un Barniz Pero Ahí Igual Lo invito Para Que Si Tienen Ideas Poder Desarrollar Algo En Alguna Empresa De Alguien Que Tenga Usted Conocido Yo De Todas Maneras También Siempre Voy A Ofrecer Trabajos De Título Y Lo Que Estoy Ofreciendo Hoy En Día En La Parte De Gestión Del Capital Humano Gestión Del Conocimiento Les Comenté La Vez Pasada Los Proyectos Que Tengo Hoy En Día Andando Y Y Varios De Ellos Son La Certificación De Competencias Laborales La Creación De Nuevos Perfiles Me Gusta Esa Línea Y Cada Vez Toma Más Fuerza Y Más Desarrollo Entonces A Ver Entonces Vamos A tomar Un Break Vamos A tomar Un Break De 15 Minutito No De Diez Minutito Vamos A volver A las Diez A las Diez Treinta Nueve A las Diez Cincuenta Voy a Detenerla Voy a Pausar Ya Como Como había Indicado Ya Como había Indicado Tenemos Entonces Los Activos Que Obviamente Si 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 Recordamos Esta Esta Asignatura Se llama Gestión De Activos Y Y También Recordarle Que hay Magister Diplomas Diplomados Asociados A la Gestión De Activos Ahí Yo les Voy a Dar Algunas Sugerencias Por Ejemplo Si Ustedes Manejan Redes Sociales Que Pueden Seguir A Alguien A Personas Que Se Encargan Mucho Y Trabajan Muy Fuerte En Lo Que Es Gestión De Activos Sobre Todo En LinkedIn Hay Buenos Profesionales Que Trabajan En Esta A Y Van Subiendo Papers Suben Presentaciones Seminario Etc Muy Recomendado Entonces En Activos Tenemos Nuevamente Nuestro Activo Físico Que De Alguna Manera La La Norma Que Hoy en Día Existe Que Se Lama La ISO Cincuenta Y Cinco Mil Uno Esta ISO Asocia La Gestión De Activos Esta ISO Que Hoy en Día Existe Es La ISO Cincuenta Y Cinco Mil Uno Dos Mil Catorce Que Fue Su Última Actualización Eh Apunta De Alguna Manera A La Gestión Global De Los Activos Pero Se Tiene Un Foco Sobre Todo En Lo Activo Físico En Lo Activo Físico Ojo Que Igual Se Encarga De Los Demás Activos Pero Su Preocupación Central Podríamos Decir Que La De Gestión De Activos Físico Esta Norma Viene De La Paz 55 Y Previa La Paz 55 Que Esta Su Última Actualización Fue El 2008 Previa Esta Se Encontraba La Paz 55 Que Fue Una Norma Británica Que Se Desarrolla Más Menos En La Década Si En La Década De Los 90 No No Recuerdo El Año Exactamente Debido Que A finales De La Década De 80 Ocurre Un Accidente En Una Plataforma Petrolera Perteneciente Al Reino Unido Perteneciente Al Reino Unido Y Y Y Esta Y Esta Normativa Esta Normativa Eh Apuntaba A A Lo Bismo A A Preocuparse De La Operación Y El Mantenimiento De Los Activos Que Habían En Una Empresa Esto Este Accidente En Esta Plataforma Petrolera Que Les Comentaba En Generó Por Muchos Años Eh La El Accidente Con Mayor Pérdida Económica Que Había Ocurrido Eh Eran Varios Miles De Millones De Dólares Eh En Esta Explosión Y Además Lamentablemente Ocasionó Más De 170 Fallecidos En Esta Plataforma Y Y Después Mediante Diferente Análisis Causa Raíz Que se Fueron Haciendo Durante Los Años La Historia Apuntaba Que El Problema Fue El Mantenimiento De Unas Válvulas Ya Justamente Estas Válvulas Estas Válvulas Eh Eran Las Encargadas Eran Las Encargadas De Generar El 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 Trabajo Propio De Lo Que Es El Proceso De Obtención Del Petróleo En El Océano Índico Y Por La Falta De De Mantenimiento De Mantenimiento De Una De Las Cien Válvulas Que Había Se Ocasionó Este Accidente No Se Abrió La Válvula En Su Momento Y Ocasionó Este Accidente Y Y Creo Y Lo Que Se Indica Ahí En Los Estudios Fue Porque No Había Una Buena Planificación De Las Actividades No Estaban Redactadas No Estaban Detalladas No Estaban Paso A Paso Entonces Una Empresa Puede Confiar Mucho En Sus Trabajadores Y En La Y En Las Capacidades De Los Trabajadores Para Hacer Ciertas Tareas Pero Es Importante Saber También Que No Siempre Los Trabajadores Están Con El Cien Por Ciento De Su Concentración Un Trabajador Puede Haber Estado Viviendo Algún Tema Personal Y Eso Le Generó Una Distracción Se Le Olvidó Hacer Un Paso Un Procedimiento Y Lo Que Ocasiona Una Un Posible Error Que Puede Llegar A Ser La Generación O El Origen De Una Pequeña Falla O Puede Generar Una Falla Catastrófica Como Lo Ocurrido En Esta Plata Forma Muchas Veces Un Pequeño Error De Un Operador O De Un Mantenedor Termina Siendo Catastrófico Para La Empresa Y A Partir De Esa Normativa Que Hoy en Día Tenemos La ISO 55000 Como Les Comentaba Se Empiezan A Establecer Que Las Empresas Tienen Que Generar Su Planificación De Las Actividades En Documentos Ya En Documentos Pudiendo Ser Documentos Físicos O Documentos Digitales ¿No? Entonces La ISO 55000 Uno Se Enlaza Y Tiene A Artas Partes Muy Parecida A ISO 9001 Que Es Una ISO Más Asociado Al Control Y A Gestión De Procesos Que Va De La Mano De Todas Maneras Porque La ISO 9001 Es Como Más Global Y La 55000 Uno Va Al Activo Entonces Ahí Tenemos Como Les Había Comentado Los Diferentes Tipos De Activos Los Físicos Que Ya Lo Hemos Conversado Los Financieros Que Puede Ser Tangible Intangible Teniendo Teniendo Dinero Como Algo Tangible Y Teniendo Los Créditos Los Préstamos Como Algo Intangible Por otro Lado Tenemos Los Activos De Operación Que De Alguna Manera Los Separa Lo Que Es La Instalación Lo Que Es Algunas Maquinarias Tenemos También Los Activos Legales Que Son Las Patentes La Propiedad Intelectual De Marketing Activo Asociado A La Reputación Propia De La Marca Al Prestigio Que Puede Tener La Marca Registrada Que Mucha Empresa Solamente Por Poner Un Logo Los Los Usuarios Van A Elegirla Porque Han Tenido Años Siendo Una Empresa Preocupada Por El Cliente Ha Fidelizado Al Cliente Y El Cliente No Va Ni Pensar En Ver Otra Empresa Por Más Que Le Llegue Otra Empresa Con Los Nuevos Más Baratos Siempre Se Le Va A Pedir A Esta Empresa Que Ya Está Fidelizada La Materia Prima O El Producto Y Ahí En Caso De Que El Cliente Vaya Buscar A Otro A Otros Proveedores Va A Ser Porque Tuvo Alguna Caída Esta Empresa Nos Entregó Un Material Con Mucha Humedad Entregó Ya Lleva Dos Lotes Que Nos Ha Entregado Productos Defectuosos Y Ahí Recién Las Empresas Empiezan A Pensar En Cambiar A Sus Proveedores O El Mismo Cliente El Cliente Puede Encontrar Alguna Vez Un Problema Con Un Producto Y Dice No De A ver Si un Pequeño Error Le Vamos Otra Oportunidad Pero Si En Menos De Dos Meses Hemos Tenido Defectos Ya La Segunda Vez Que Ocurre Empezar A Buscar Otros Proveedores Hay que Tenerlo Totalmente Claro Y Eso Va A Ocurrir Y Por El Lado De Las Capacidades Estratégicas Que Son Las Habilidades De La Organización Con El Fin De Ir Aprendiendo La Administración De Los Recursos El Cómo La Empresa Ha Ido Generando Este Trabajo De Aprendizaje De Aprendizaje Del Uso De Los Recursos Del Hacer Presupuestos Por Ejemplo Si Si una Empresa Empieza A Implementar Lo Que Yo Les Comentaba Adelante De De Que En Sus Presupuestos También Esté Asociado Lo Que Es La Confiabilidad Una vez Que Lo Aprenda Dudo Que Lo Vaya A Cambiar Porque Le Va A Interesar Le Va A Ser Significativo Este Trabajo Tenemos Capacidades Funcionales Que son También Las Habilidades Por Parte De La Administración Para Hacer El Trabajo En Lo Financiero Marketing Y En Lo Que Es La Gestión De Operaciones Propiamente Tal De Del Aprendizaje Que Han Tenido Por Ejemplo En La Inversión En Equipo Ellos Ya Saben Su Experiencia Su Aprendizaje Tienen Claro Que El Equipo De La Marca B Es Más Cara Pero Al Final Del Año Saben Que Le Sacan Más Rendimiento Y La Inversión Se Recupera Porque Han Comprado Equipos De La Marca D O C Y Esos Equipos Son Más Baratos Pero En El Año Tienen Una Disponibilidad Del 80% Son Equipos Menos Confiables Con Un Bajo Porcentaje De Mantenibilidad Cuando Van Repararlo Estos Equipos El Tiempo Para Repararlo Es Tremendo Muy Largo Conlleva Mucho Tiempo De Detención Entonces Esto La Empresa Lo Sabe Y Va Aprendiendo A Traves De 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 Tenemos Las Capacidades Operacionales Que Son Tareas Individuales En La Operación De Las Máquinas Como Como Por Por Ejemplo Las Capacitaciones Que van A Tener Nuestros Operadores En Los Diferentes Activos Etc. Entre Otras Tareas Operacionales Que Podemos Ver La Gestión Entonces De Activo La Gestión De Activo Es Es Un Tema Que Estratégico Hoy En Día Para La Empresa Ya No Es Que El El Factor De Solamente Preocuparnos Por La Operación Y Que El Equipo Este Funcionando Bien Sino Que Hay Que Ver Si El Equipo Está Funcionando Cuáles Los Indicadores De Este Equipo Cuáles Son Los Indicadores De Mi Recurso Humano Porque El Equipo No Va A Trabajar Solo Porque El Equipo Tiene Falla Eso Hay que Considerarlo Siempre Los Equipos Van A Fallar Probablemente No No Fallarían Si Yo Le Hago Un Mantenimiento Cada Tres Horas Pero Si Le Hago Un Mantenimiento Cada Tres Horas Y Esa Mantención Preventiva Dura Dos Horas La Los Costos Por Destrucción Del Negocio Los Costos Por Mantener Por Hacer Una Actividad De Mantenimiento De Van A Las Nubes No va A Ser Rentable Para Nada Entonces Hay que Siempre Analizar Hay que Siempre Analizar El Todo El Todo Entonces La La Gestión De Activo Comprende A La Gestión Del Patrimonio Ya O De Los Activos Basado En El Principio Como El Conocimiento Yo Ya le he Hablado De La Gestión Del Conocimiento De Cómo Poder Manejar Ese Conocimiento Ese Know-how Que Tienen Los Trabajadores Muchachos En Esta Parte De La Gestión Del Conocimiento Apunta Que Si Yo Tengo Un Trabajador Que Que Conoce El Equipo Que Sabe Hacer Ese Trabajo Hay Que Hacer Todo Lo Posible Para Que Ese Trabajador Pueda Entregar Esos Conocimientos Al Resto Muchas Veces Ese Trabajador Es un Viejo Un Poco Tosco Un Viejo Pesado Que Que Es Difícil Pero Hay Que De Alguna Manera Buscar Una Estrategia Como Empresar Para Ponerle Un Un Alumno O Un Trabajador Que Recién Se Lo Inicia Que Lo Esté Apoyando Como Ayudante Que Vaya Aprendiendo Y También Poner Las Posibilidades De 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 Tomar Ese Ese Conocimiento Que Tiene Este Trabajador Que Lo Tiene Más Que Nada Porque Trabaja Con El Equipo Hace Más De 25 Años Y Tratar De Llevarlo A Un Procedimiento A Una Planificación De Las Actividades Mucha Empresa Han Cometido Graves Errores Por Ejemplo En Implementar Software De Mantenimiento Software De Gestión De Mantenimiento Como El SAP Y Le Piden Y Le Piden A Este Viejito Que No Se Maneja De Muy Buena Manera En Los Software Sabe Actualizado El Celular Un Par De Vezes Pero No Le Piden Más No Le Gusta Más Más Que Eso Se Enreda Le Molesta Y Y Sigue Trabajando En El Excel Entonces Y Eso En Mucha Empresa Ha Pasado Que Compran Un Software Gastan Muchos Millones De Dólares Pero Los Viejitos Que Hacen El Trabajo Siguen Llevándolo Todo En Un Excel Y Ocurre Y Ahí Es Donde La Empresa No Tiene Por Que Empujar Y Forzar A Ese Trabajador Sino Que Hay Que Poner El Interfaz Entre El Conocimiento Que Tiene Este Trabajador Y Lo Que Pide El Software Entonces Ahí Puede Haber Un Ayudante Un Digitalizador Que Va A Levantando La Información Que Tiene En Excel Al SAP O Al Software Que Ustedes Van A Comprar O Que Su Empresa Va A Comprar Específicamente Pero Ocurre Ocurre Que Meten A Personas Que No Le Interesa Esta Nueva Tecnología Y Ellos Saben Manejar El Excel Entonces La Gestión Del Conocimiento Apunta A Recuperar Todo ese Conocimiento De ese Trabajador Para que En caso De que Él se Vaya Por un Tema De Jubilar Por un Tema De que Se Cambia De Trabajo Tema Porque No sé Tira una Licencia De dos Meses Porque Se Accidentó Y No puede Ser que En dos Meses No haya Nadie Que Comprenda Ese Equipo Y El Equipo Esté Detenido Justamente Dos Meses Que No estuvo El Trabajador Eso es una Pérdida Eso no es una Buena Gestión Ahí no estamos Gestionando Nuestro Activo Por ende El Segundo Punto De De Estos Principios Ya que Dice Que se Basa En Principios Como El Conocimiento Está Está La Planificación Y Cuando Hablamos De Planificar Es Planificar Todo Planificar Todo el Trabajo Todo el Trabajo Todo el Quehacer Todo el Quehacer El Cómo Se Hace El Para Qué Se Hace Y Ahí Es Donde Ustedes Como Estudiantes Como Estudiantes Tienen Esa Posibilidad De Caer Muy Bien Parados Como Estudiantes No Como Profesionales Caen Muy Bien En Alguna Empresa Porque Ustedes Van En Búsqueda De Temas De Trabajo De Título Van En Búsqueda De Trabajo De Título En Empresas Que Por un Tema De Recursos Por un Tema De Tiempo Por un Tema De Desconocimiento No No Han Aplicado Estos Principios Como El Conocimiento Y La Planificación Entonces Usted Llega Y Los Convence De Que Usted Les Puede Levantar Planes De Mantenimiento En Los Diferentes Equipos De Que Usted Puede Revisar Cómo Está El Análisis De Los Puestos De Trabajo Usted Puede Generar Una Gestión De Mantenimiento Una Gestión De Activo Es Válido Es Muy Válido Y Y Lo Esperan La Empresa Esperan De Que Eso Ocurra Y Finalmente Usted Gana La Empresa Gana Pero Usted Tiene Que Llevar Una Una Idea De De Mejora Y Si No Convencer A La Empresa Muchas Veces La Empresa También Te Dice Mira Nosotros Tenemos Este Problema Necesito Que Usted Me Lo Solucione Ese También Es Un Desafío Que Ahí Como Como Estudiante De La Ingeniería En Mantenimiento Industrial Lo Debe Tomar Porque Es Un Buen Trabajo Para Para El Futuro Ahí Cuando Ustedes Vayan Hacer Las Prácticas Y De Esperar Que Lo Puedan Hacer Este Verano Saquen Información De La Empresa Asociada Problemática Y Vayan Transformando Esa Problemática En Un Trabajo De Título Porque Si No Van A Llegar A Mitad Del Próximo Año Y Andrés Les Va A Decir Muchachos Tienen Que Incribir Su Trabajo De Título Por Ejemplo Para Los Alumnos Que Están Cursando El Último Año La Fecha Para La Inscripción De Trabajo De Título Es El 10 De Por Ejemplo Tengo Tres Alumnos En El Programa Vespertino Que Me Hablaron Me Dicen Si Tengo Algún Tema Y Yo Le Dije Oye Yo Elevé Seis Ocho Ocho Temas Diferentes Y Tú No Me Dijiste Nada No Te Pusiste Ni En La Fila Por Último Para Tener En Mente De Que Tú Estás Quedando Sin Tema También Hay Una Responsabilidad La universidad No les Busca El Trabajo Título Pero Si Ofrece Si Ofrece Los Profesores Ofrecen Trabajo Título Tema Específicamente Trabajo Título Pero Usted En La Práctica Lo Va A Tener Ahí Entonces Estos Principios Como Es El Conocimiento La Planificación La Organización Ya Y Finalmente Lo Que Es La Gestión Integrada Tal Como Les Dije Yo Eh No 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 Se Puede No Se Puede Tener Una ISO 55000 Si Es Que No Hay Una ISO 9001 En Una Empresa Es Como La Base Y Ahí Empiezan A Aparecer Otras Normativas Otra Normativa Asociada A la Seguridad Que En Su Momento Se Usaba La Ocha 18001 Hoy Hoy en Día Se Está Trabajando En La ISO 45001 Eh Viene A A Organizar También Eh El Tema De 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 La Seguridad Está La 50.000 Uno La 50.000 Es La De Eficiencia Energética Está La 14.000 Uno Que Es La De Medio Ambiente Todas Ellas Deben Trabajar De Forma Integrada No No Puede Ser Que Que No No Se Reconozcan Entre Ellas No No Se Haga Una Gestión Ya Que Una Empresa Diga No Yo Me Preocupo Solamente De La Gestión De Activo Y Todas las Otras No Me Interesa Porque No Sirven No Para Nada Tienen Que Trabajar De Forma Integrada Y El Objetivo De La Gestión De Activo Es Optimizar El Rendimiento De Sus Activos Y Ese Rendimiento Está Está En Base A La A Capacidades Al Perfeccionamiento A A La Al Mejoramiento De 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 Los Activos Físicos Por Ejemplo Aumentando Aumentando Los La Tecnología Aumentando La Tecnología Etc Y Hacemos Que Nuestro Equipo Sea Más Tecnológico Obviamente Repercute En Que Nuestros Rendimientos De Nuestro Activo Van A Ser Mejores Vamos A Reducir Los Costos Vamos A Extender La Vida Útil De Nuestro Activo Físico Y Vamos A Mejorar Obviamente El Retorno De La Inversión Inicial De Este Capital De Trabajo Que La Empresa Indicó Al Inicio Y Un Sistema Y Un Sistema De Gestión Va A Ser Entonces Este Conjunto De Elementos Que Se Interrelaciona O Que Interactúa En Esta Organización Con El Fin De Poder Establecer Políticas Muchachos Las Políticas En Cualquier Empresa Normalmente La Dejan Demarcada En Un Marquito En Alguna Parte Donde Pasa Todos Los Trabajadores Todos Los Proveedores Todos Los Clientes Porque Esa Política Habla De La Declaración De Los Principios Que Tiene La Empresa La Política Te Da Las Reglas Que Son Propias De Cada Organización Esas Políticas Van a Hacer Lo Alcance Usted O Las Directrices Usted No Se Va A Poder Mover Más Allá Porque La Empresa No Te Lo Va A Permitir Y Si Usted Va Más Allá La Empresa Probablemente Le Va A Decir Muchas Gracias Por Su Año De Servicio Pero Usted Está Pasando A Llevar Las Políticas Ya De Esta Organización Y Muchachos El Tema De Las Políticas Van A Estar A La Seguridad Al Medio Ambiente Al 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 Buen Uso De Los Recursos Y Y Y Y Son Los Principios Que Tiene La Empresa También El Sistema De Gestión Va A Establecer Objetivos Esos Objetivos Obviamente Vienen De La Mano Con Estas Políticas No Nosotros Si la Política Dice Que El El Resguardo De La Seguridad De Sus Trabajadores Está Dentro De Los Principios Básicos De Esa Organización Tiene Que Tener Claro Que Los Objetivos Van A Ir Trazados Hacia Allá Va A Ir Trazado Va A Ir Trazado A Que Un Objetivo Va Ser La Baja O Accidentabilidad Cero Muchos Ponen Por Ejemplo Sin Fatalidades En En Esta En Esta Herramienta Que Tiene La Política De Una Empresa Que Lo Asocian Y Lo Van Organizando También Con La Visión Y La Misión Empresarial Pero Los Objetivos Son Más Tangibles Ya Lo Más Que Tangibles Tienen Que Ser Evidenciables Si Yo No Puedo Darme Objetivos Que No Los Voy A Poder Evidenciar Del Cumplimiento De Esto Entonces Voy A Tener Este Conjunto De Elementos Que Interactúan En Una Organización Que Establece La Política Objetivo Y Proceso Para Alcanzar Estos Objetivos No Hay Otro Fin El Logro De Los Objetivos Entonces Hay En En Varias ISO En Varias ISO Por Ejemplo En la ISO 31.001 Habla De Lo Que Es La Gestión Del Riesgo Ya Y El Riesgo Lo Definen Como La Ahora Incertidumbre Incertidumbre De Lograr Los Objetivos Objetivos Empresariales Estratégicos Estratégicos Ya Entonces Muchachos Yo cuando Hable De Riesgo Por Favor No Lo Asume No Lo Tiene Que Asumir Como El Riesgo De Que Alguien Se Vaya A Caer De Que Alguien Se Vaya A Electrocutar De Que Alguien Se Vaya A Tropezar De Que Alguien Le Vaya A Caer Algo Sobre La Cabeza Están Esos Riesgos Dentro De Este Concepto Que A La Gestión Del Riesgo Claro Que Si Pero El Riesgo Que Yo Voy A Hablar Va A Ser Mayor Va Ser Más General Porque Porque Una Falta De Mantenimiento O Mantenimiento La Falta De Mantenimiento La El Aumento De Las Fallas El Aumento De Las Fallas Eso Genera Eso Genera Una Incertidumbre De Lograr Los Objetivos Porque Su Empresa Como Objetivo Va A Ser Aumentar Las Utilidades A Los Dueños A Aumentar La Fidelización Del Cliente Y Si Su Empresa Este Año Empieza A Aumentar La Cantidad De Fallas De Su Equipo Tenga Claro Que No Va A Poder Cumplir Ciertos Compromisos Con Los Usuarios Con los Clientes No va A poder Entregar Ya Su Producto En el Tiempo Requerido Entonces Empezamos A A Ver La Problemática De Que No Vamos A Lograr Estos Objetivos Y Ahí Muchachos Empieza En Las Grandes Empresas También En Las Más Pequeñas Quizás La Empresa Familiar Cuesta Más Tener Este Esto Este Riesgo Pero La Empresa Familiar Igual Sabe 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 Este Año Quiere Aumentar Sus Utilidades O Por Último Mantener Sus Utilidades Entonces Cualquier Pequeña Disminución De Algún Indicador De Orden Secundario Como Una Disminución De La Disponibilidad Va a Afectar Directamente Este Este Objetivo Y Ahí Es Donde En Una Gran Empresa El Directorio De La Empresa Se Reúne Y Se Mira En La Supursal Tanto Que Está Ya En Chile En Casa Blanca La La Producción Disminuyó En Un 8% El Trimestre Hace No El Trimestre Anterior ¿Qué Pasa Ahí? Se Llama La Gerencia La Gerencia Tiene Que Dar Explicaciones Si No Quedan Conforme Con Las Explicaciones Va A Haber Una Intervención De La Alta Gerencia Corporativa En Esa Sucursal Pudiendo Llegar Sacar A La Gerencia Cambian La Gerencia El Gerente Va A Cambiar A Su Gente Para Trabajo El Que Están Ahí También Cambia Su Gente Hay Nuevas Contrataciones Hay Despido ¿Por qué? Porque Nos están Cumpliendo Estos Objetivos Organizacionales Eso Pasa 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 Constantemente Mucha Empresa Llega Gerencia Nueva Y Se Van Muchos De La Organización Uno Podría Pensar Como En Estos Procesos De Alcaldía Cuando Llega Un Nuevo Alcalde Un Nuevo Presidente Muchos Cargos Que Son Propios De De La Confianza De Quien Salió Electo Obviamente Va a Poner A Su Gente De Confianza Hay Algunos Puestos Que Están Ahí Porque Son Puestos Del Estado Más Que De Un Nuevo Alcalde Un Nuevo Presidente Pero Hay Muchos Que Son Cargos De Confianza Y Ellos Son Los Primeros En En Volar En En Estos Procesos Cuando Llega Un Uno Nuevo Acá Está La El Propósito De Esta Norma Fue Entregar Una Visión General De La Gestión De Activos Y Los Sistemas De Gestión De Los Activos Estos Sistemas Integrados Esta Normativa Se Obtuvo Después De La Cooperación Internacional En Donde Se Unificaron Prácticas Comunas Realizadas En El Ámbito De La Gestión De Activos Nace De La Necesidad De Tener Un Elemento De Estabilidad Tiene La Intención De Ser Una Nivelación De Fuerzas Para El Comercio Internacional La Norma ISO 55001 Tiene Una Estrecha Relación Con La ISO 55000 Una Estrecha Relación Con La Norma ISO 55000 ISO 55002 En Esta Norma Especifica Los Requisitos Para Un Sistema De Gestión Se Establece La Implementación Mantenimiento Y Mejora De Un Sistema De Gestión Para Poder Gestionar Los Recursos Para Poder Gestionar Las Capacidades Y Sobre Todo Gestionar Los Activos Las Otras Normas Detallan Requisitos Técnicos Para Un Sector Una Actividad Un Activo Cuando Hablamos De Las Otras Normas La ISO 55000 Y la ISO 55002 Normalmente Muchachos Cuando uno Ve Que una Empresa Se Certificó En la ISO 9000 Dice No Estoy Certificado En la 9001 Porque Las Que Terminan En 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 El Uno Es Como Donde Me Especifica Que Tengo Que Hacer Yo Para Poder Certificarme En Esa Norma La Anterior La 9000 Por Ejemplo Me Me Terminología Me Raya La Cancha De Alguna Manera Me Da Las Directrices Y La 9002 En Este Caso La 55000 Me Ayuda A Aclarar Algunas Dudas Me 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 Da En Caso De Tener Condiciones Me Dice Mira Hay Que Actuar De Esta Manera Frente Algún Sector Se Podría Trabajar De Esta Manera En Otro Sector Se Podría Trabajar Acá Debido Que Hay Una Enormidad Ya De De Sectores Y una ISO No No Puede Estar Asociada Solamente A un Sector Tiene Que Ser Muy General Y Eso Al Ser Tan General Muchas Veces Difícil Llevarla Por Lo Mismo Porque No Me Especifica Todos Quisiéramos Que Me Me Desarrollaran Una ISO Ya Para 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 Mi Pero No Pues Son Generales Son La Gestión Tiene Que Ser General No Puede Ser No Para La Empresa A Usted Debe Actuar Así Para La Empresa B Actúa De Esta Forma No Tiene Que Ser Todo Un Un Estándar A Eso Apunta Una Norma ISO Una Estandarización De Estas Actividades Y La ISO 550002 Ayuda También A Poder Interpretarla Un poquito Mejor A Cómo Debe Ser Aplicada Pero La Empresa En sí Se va A Certificar En La ISO 550001 Los Elementos Que Ayudan Al Sistema De Gestión De Activo Un Sistema De Gestión De Activo Afectará A Toda La Organización Esta Debe Vincular La Mayor Cantidad De Actividad Y Funciones De La Organización Con El Fin Que Estas No Sean Administradas De Manera Aislada Tal Como Les Dije En Su Momento Ya En En Alguna Etapa En Alguna Etapa De 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 La Historia Eh La La Empresa Toyota Ve Este Problema De 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 Que Se Trabajaban Como Isla Mucha Empresa Y Y Trató De Generar Trató De Generar Este Trabajo En Conjunto Para Que No Se Administraran No Trabajaran De Forma Aislada Ya Esta Empresa Ya Porque En Definitiva La Hay Hay Mucho Costo Asociado A Esto Ah Hay Hay Mucho Costo Cuando Se Trabajan De Forma Aislada Eh Hay Pérdida Hay Hay Trabajos Duplicados Ah Hay Hay Trabajos Que Se Vuelven Eh Poco Eficientes Y Por Lo Mismo Se Necesita Ah Un 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 Administración Que Trabaje De Forma Totalmente Eh Armónica En Todas Lo Lo Las Diferentes Áreas Que Tiene La Empresa Y A Eso Se Le Llama Gestión Integrada ¿Eh? Integrar A Toda La Organización Y Que No Se Administre De Forma Aislada No Como Isla Entonces El La Misma ISO 55.001 Entrega Este Este Diagrama En Donde Dice Mira La Empresa En Si Tiene Una Cierta Cantidad De Activos Una Cartera De Activos Estos Activos Son Los Que Son Propios De Tu Sistema De Gestión A Esto Tú Tienes Que Gestionarlo Es La Gestión Considerando Muchachos Recuerden Los Principios Era El Conocimiento La Planificación La Organización Y a Ellos Tenemos Que Generar Generar Este Este Trabajo Luego Viene El Sistema De Gestión De Esto Activo Que Está Este Este En Color Naranjito Que Es El Encargado De Poder Hacer Esta Gestión No Solamente No Solamente La Gestión De Activos Sino Que También En La Interrelación Que va A Tener Con La Gestión De Seguridad Del Medio Ambiente No vaya A Ser Que Usted Tome El Aceite Del Cambio Ya Que Le Hizo A Un Equipo Y Lo Tire Ahí Al 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 No 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 Está Permitido Eso Porque Nuestro Sistema De Gestión Trabaja Mancomunado Con 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 El Sistema De Gestión Ambiental Entonces En El Sistema De Gestión Apunta A Aquello También La Gestión De Activo En Sí Son Estos Conjuntos De Elementos Que Van Interactuar La Política Los Objetivos Aquí Tomamos Lo Que Nos Dice La Gerencia O El Directorio De La Empresa O El Dueño De La Empresa Y Nos Da Las Directrices Nos Dice Mira Ustedes Pueden Llegar Hasta Estos Niveles Ustedes No Pueden Pasar Allá Y Finalmente Tenemos La Gestión De Toda La Organización Que De Alguna Manera Van A Hacer Todas Las Actividades Que Nos Van A Ayudar Para Que La Empresa Vaya Generando Valor A Los Activos En Sí Es Es El Resguardo Que Tiene Que Hacer La Organización Para Para Cumplir Un Todo La La ISO La ISO En Su En Su Estructura En Su Estructura Y Ojo Esto Vamos A Poder Hacer Algunos Comparativos Después Ustedes Pueden Revisar Las Estructuras De La Otra ISO Y No Se Va A Perder Va A Decir Profe Aquí Se Equivocaron La Misma Que La ISO 55 1001 Yo Le Voy A Decir No Mira Vaya A Ver La Otra ISO La 14001 Oh Profe Parece Que También Se Equivocaron Porque La Estructura Es Común La Estructura Es Común Para Todo Y Por Lo Mismo Esta Estructura En Común Se Se Da A Todo Nivel Muchachos Piensen Que Esta ISO No La Vamos Usar Solamente Acá En La Empresa Minera No La Vamos Usar Solamente En La Empresa De Generación Eléctrica No La Vamos Usar Solamente En Chile No La Vamos Usar Solamente En América Esta Es Una ISO A Nivel Internacional O O sea Muchas Muchas Las Empresas Que Van A Implementar Estas ISO Estos Estándares ¿Ya? Y Eso Deseamos Que Las Que Todas Las Puedan Implementar Bajo El Mismo Estándar No Que Una La Implementa Media Y Al Implementar La Y Media Se Le Va A Dar Igual La Certificación No En Absoluto Algunas Algunas Empresas Van A Tener Que Invertir Más Dinero Para Poder Lograr Este Sistema De Gestión Y Otras Quizás Van A Tener Que Dar Más Tiempo Van A Tener Que Contratar A Alguien Encargado De Esto Va A Haber Un Departamento De Sistema Integrado De Gestión Por Ejemplo Va A Depender Cada Organización Cada Empresa Entonces La Estructura Está Asociada A Lo Que Es La Organización El Liderazgo Los Planes Que De Alguna Manera Los Planes Habla De La Planificación Profe Como Ese Principio Que Tenía Totalmente Ahí Apunto El Apoyo Ahí Lo Vamos A Declarar Bien Operación Evaluación Del Desempeño Y Mejora Muchachos Yo El Día Viernes Día Viernes Si Desarrollamos Un Trabajo De Título Una Defensa De En La Sede Porque Ya Estamos Haciendo Alguna Actividad En La Sede Y Fue La Primera Presentación Presencial Del Departamento De Mecánica Que Fue Dada Por Don Álvaro Páez Alumno Que yo Guié En Donde Trabajamos En La Implementación De La Norma 9001 En En Empresa De Energía Era En En Y Obtuvo Un 95 Así Que Bastante Bien Y Y en Algún Momento Cuando yo Me Reunía Con Él Él Estaba Trabajando En 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 Y Tuvo Que Hacer Toda Esta Estructura Pero Bajo La ISO La ISO 9001 Y Lo Que Hablábamos En Su Momento Con El Álvaro Era Ya De Toda Esta Estructura En Donde Están Más Débiles Y En Donde Estaban Más Débiles En Las Últimas Dos En La Evaluación Del Desempeño Y En La Mejora Y Y Su Trabajo Se Enfocó En Generar Elementos Documentación Evidenciable Asociado A la Evaluación Del Desempeño Y A la Mejora Nosotros Acá Obviamente En Esta Asignatura Vamos a Hacer Un Una Síntesis De De Cada Uno De Estos Puntos Muchachos Acá Es Una Síntesis Ojo No Es La Implementación Y Todo El Tiempo Que Uno Le Podría Dar A la ISO 55 1001 Podríamos Hacer Un Un Unas Tres Clases De La ISO 55 1001 Pero No No Es El Fin Pero Pero Es Bueno Que Usted Lo Reconozca La Conozca Ya La Estructura Sobre Todo Porque Si Conoce Esta Estructura Téngalo Claro Que La Otra Norma Se le va a Ser Muy Sencillo Entonces La Organización Que Que El Primer Requisito El Primer Requisito Eh Asocia Asocia Eh El Trabajo De De lo Que Tiene Que Hacer La Organización Y La Organización En Primer Lugar Tenemos Que Describir Quién Es La Organización Que Muchas Veces Partimos Mal Desde Ahí No No Reconocemos Quién es la Organización Y Y la Organización Son Todas Las Partes Interesadas Y Ahí Cuando Hablamos De Todas Las Partes Interesadas Puede Quedar Muy Abierto Puede Ser Muy Grande Y Si Es Muy Grande Porque Cuando Estamos En Una Organización En Una Empresa No Solo Los Dueños O Los Accionistas Son Las Partes Interesadas Es Más Hay Una Una Unas Partes Interesadas Internas En Donde Podemos Ver Los Trabajadores Los Sindicatos La Gerencia Etcétera De Alguna Manera Eh Son Los Que Hacen Mover Ya La Empresa Por Otro Lado Tenemos Una Parte Interesada Que Es La Externa Ya Y Ahí Muchachos La Parte Interesada Externa No Es Solo El Cliente Porque Uno Podría Pensar Ah No Son Los Clientes No Tengo Los Clientes Nuestros Proveedores Pero ¿Quién Más Profe No Serían Ellos No Para Nada Tengo Las Comunidades Aledañas Si Estoy En La Costa Van A Ser Las Caletas Que Están Cerca Si Estoy En La Cordillera O En La Pre Cordillera Van A Ser Los Agricultores Los Ganaderos Que Están Cerca También Van A Ser Las Municipalidades Puede Ser Algún Algún Ámbito Alguna Organización Una Junta De Vecino En Si Colegio Universidades Y Ojo Cada Uno De Ellos Tiene Una Mayor O Menor Grado De Importancia ¿Ya? Y En Si Un Trabajo De Títulos Por Ejemplo Debería Partir Con Eso Con El Análisis De Los Grados De Importancia De Cada Eh De Cada Eh Parte Interesada ¿Ya? Y Y Cuando Hablamos De De Lo Que Es La La Parte Interesada Interna ¿Ya? Ahí Asociamos Por Ejemplo El El Trabajo Propiamente Tal De La Cultura Y El Ambiente Organizacional ¿Ya? ¿Cuál va a ser La visión La misión De la Organización? ¿Cómo? Cuando Cuando Hablamos De De La Cultura ¿Ya? Cuando Hablamos De La Cultura Hablamos De ¿Cómo Son Los Medios De Comunicación Que Hay ¿Ya? Entre Las Diferentes Líneas ¿Ya? ¿Cómo Se Genera ¿Ya? El Trabajo De Que Poder Tomar Estas Ganas De Innovar De Nuestros Trabajadores Y Llevarlo A Una Planificación A A Un Órdena A Un Levantamiento Porque Muchos De Nuestros Trabajadores Tienen Las Ideas Muy Claras Y Ellos Tienen Las Condiciones Para Generar Nuevas Ideas Y Mira De Esta Manera El Equipo Va A Funcionar Mucho Mejor Si Nosotros Implementamos Este Sistema Va A Funcionar De Esta Forma Si Nosotros Lubricamos De Esta Forma Se Va A Mejorar Muchas Veces Los Trabajadores Desarrollan Planes De Mantenimiento Y Ellos Saben Que Esos Planes De Mantenimiento Tienen Muchos Errores Y Algunos Tienen Horrores Y Ellos Como Conocen El Equipo Todos Los Dicen Oye Porque A mí Nunca Se Me Invitó A Trabajar En Levantar Este Plan De Mantenimiento Si Mira Todos Los Errores Miren Todos Los Riesgos A La Seguridad Que Nos Llevan A Esta Que El Trabajador Nos Entregue Esta Forma De Mejorar Mediante Un Procedimiento De Que El Trabajador Vaya A la Oficina De Innovación Que Tiene La Organización Como No Son Escuchados Finalmente Él Lo Escucha Su Sindicato Y Al Final Empieza Un Tema Entre El Sindicato Y Empresa No Termina Normalmente Bien Obviamente En muchos Casos Termina Bien Pero No Debería Llegar A eso La Empresa Abren Espacio La Empresa Moderna Abren Los Espacios Para Que Los Trabajadores Indiquen Ahí Mejoras Ahora Uno Podría Dice Profe Pero Esto Como Lo Estructuramos De La Siguiente Manera Recuerde Que Los State Holder Son Las Partes Interesadas Entonces Buscamos Tanto Las Partes Interesadas Externa Como Interna Y A cada Uno De Ellos Le Damos Un Grado De Influencia Pudiendo Poner Numeritos De Uno A Diez Poniendo A Los A Los Partes Interesadas Con Mayor Grado De Influencia Le Ponemos Un Un Triple Más O Le Ponemos Letras No No Importa Lo Que Usen Sino Que Que El Desarrollo Quede Entendible Para Todo Y Ahí Por Ejemplo En Una Empresa Que Está Implementando Y Disculpe No Está Implementando Lo Implementó Implementó La ISO 55000 Uno En Donde Voy A Hacer Algo Once Cuando Nosotros Tenemos Nuestro Sistema Tenemos Que Ver La Organización Les Recuerdo La Organización Son Las Partes Interesadas Tanto Externa Y Aquí Hacemos De Alguna Manera Un Listado Parlamentario Autoridades Regionales Autoridades Locales Comunidades Autoridades Locales Propias De La Comuna Donde Está La Empresa La Comunidad Propiamente Tal Las Caletas Obviamente Esta Empresa Está Cerca De Estas Caletas Y Por ende Tiene Que Tener Ahí Un Grado De Influencia Porque 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 En La Las Caletas Se Vean De Alguna Manera Se Vean Dañadas Por Esta Empresa Tenga Lo Claro Que La Comunidad Va a Estar En Todo Su Derecho De La Protesta De No Permitir El Ingreso De Ni La Salida De La Materia Que Requiere Esta Empresa Para Poder Generar Sus Productos Sus Servicios Aquí Tenemos Las Universidades Probablemente A lo Mejor Le Va a Dar Un Grado De Influencia A La Universidad Es Menor Frente A Lo Que Van A Hacer Las Comunidades Pero Eso Hay Que Analizarlo Eso Hay Que Ir Viéndola No Todos Van A Tener Los Mismos Grados De Influencia Y No Todos Los sectores Van A Tener Los Mismos Puntajes Las Empresas Vecinas Cliente Obviamente Ahí Yo Me Imagino Que Que Todos Van A Poner Que Los Clientes Tienen El Mayor Nivel Por Otra Parte Tenemos Las Partes Interesadas Internas Que Como Les Comenté Los Mismos Trabajadores Los Sindicatos De Trabajadores Los Contratistas Estas Empresas Externas Que Vienen A Prestar Algún Servicio Específico Ellos Son Parte Interesada Asesores Dirección Del Medio Ambiente Los Proveedores Áreas De Asunto Áreas De Desarrollo Áreas Comerciales Áreas De Innovación Todo Esto Debería Estar Área Legal Obviamente Cada Uno De Obviamente Con Sus Grados E Impacto Dentro De La Empresa De La Realidad De Empresa Y Ahí Después Se Pone La Expectativa Que Tiene La Empresa Con Cada Uno De Ellos ¿Ya? Y Y Y ¿Cuáles Van a ser Ya Los compromisos O cuáles van a ser Los planes De acción Que vamos a tener Con estos stakeholders O cuáles van a ser Los planes De comunicación No siempre van a ser Planes de acción Posiblemente Vamos a tener Que tener Planes De Comunicación Sobre todo Para La Comunidad Externa Y también puede ser Para los mismos Trabajadores Algún plan de Comunicación Y eso se va Desarrollando ¿Ya? Yo aquí Obviamente No 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 les puedo dar Para cada uno De esto Porque La gestión De activos Es como El mantenimiento Es Un arte Como Lo dice Ahí Un Un profesor De la católica En su libro Que Se llama El arte De mantener ¿Ya? Es un muy buen libro Está gratuito Si es que lo quieren bajar Se llama Rodrigo Pascual ¿Ya? Se llama El arte De mantener Y él Dice que No hay Una receta Para La El desarrollo Del mantenimiento En una empresa Sino que Uno tiene que estar Constantemente ¿Ya? Creando Ser creativo Para salir De algún De alguna Falla ¿Ya? Y esto Que le estoy presentando Hoy día Es lo mismo Aquí no le puedo decir Mira aquí tienen que poner La expectativa ABC No Va a depender La realidad De cada empresa Los recursos De cada empresa Porque aquí Podríamos poner Grande expectativa Pero van a quedar En expectativa ¿Ya? Y cuando las expectativas Son muy grandes Y los compromisos Son muy grandes En algún momento Pasa la cuenta Y eso Somos testigos Desde los candidatos A las diferentes elecciones ¿Ya? Que se ponen Expectativas Compromisos muy grandes Y dentro de De nuestro Conocimiento Sabemos que no La van a cumplir ¿Ya? Y termina Generando Una molestia Social ¿Ya? Aquí obviamente Una molestia En el interior Pero también puede ser Una molestia Molestia en el exterior Así es que Definimos Expectativas Muy altas También Sería Catastrófico No poner Expectativas Porque tenemos Que tener metas Que queremos Tenemos que saber A dónde vamos a llegar Por ende se puede Ir desarrollando Cada dos años La mejora De estas propuestas ¿Ya? Para ir Analizándolas bien Revisándolas bien Ya muchachos Vamos a tomar Otro break Porque ya llevo Más de una hora Hablando Y nos dijeron Que tiene que ser Máximo de una hora Para ir a tomar A aire Etcétera Entonces Ahora sí que Es media hora O sea Disculpe Ahora sí que son Diez minutos Me pasé como por Cinco minutos ¿Puedo hacer Un consultante? Sí pues ¿Me podría repetir De qué era La ISO 9001? Ya Entonces Ya Habíamos asociado El primer requisito Que es la organización Que Que ojo Que Que en un En un proceso De De audit No sé Pues si nosotros Nos queremos Certificar En En la ISO Van a venir Auditores Que Valga la redundancia Nos van a auditar Si es que cumplimos Con estos requisitos Esa es la misión De ellos Obviamente Auditar Si cumplimos Con lo que estamos Señalando ¿Verdad? Y por lo mismo Nos van a hacer Una serie De De preguntas Y nosotros Vamos a tener que Responder Y evidenciar Esa Esa respuesta ¿Verdad? Nosotros no basta Con decir Sí, sí lo hacemos Lo hacemos Se hace de esta manera Y aquí está el respaldo Aquí está la firma Aquí está el software Donde usted puede ir Al día tanto Y desde aquel día Se están levantando Los planes Con estos procedimientos Bla, bla, bla Todo tiene que estar Respaldado Y evidenciado Bueno, es De que yo voy Y les cuento El cuento Y Y ahí Nos dan la La aprobación Entonces Después viene El liderazgo Ya que hablábamos De las partes Interesadas De la organización Ahora viene El liderazgo Y esto apunta Directamente A la alta dirección ¿Verdad? Aquí Son los responsables De la De la política Son los responsables De la gestión Son los responsables De llevar a cabo El objetivo Si en algún momento La alta dirección La alta dirección De la empresa Dice No se están cumpliendo Los objetivos A esta alta dirección Son los que Los cambian ¿Verdad? No al trabajador No al trabajador Que está ahí A cargo de la máquina Quizás Podrían ir Cambiando Como les comento La alta dirección Va a cambiar A la gerencia general Esa gerencia general Va a cambiar Después A sus gerentes A sus gerentes Por área Por departamento Algunos Los podrían mantener Van a ver ahí Obviamente Quién está haciendo Las cosas bien Quién están haciendo Las cosas mal Y Y después Puede haber ahí Algún Cambio En alguna jefatura Pero Más allá abajo No van a haber Grandes cambios No van a tomar La empresa Y la van a A dejar De cero ¿No? Porque hay Hay mucho Know-how Como les comentamos Eh Como les comenté He hablado yo nomás Pero Como les comenté Anteriormente Eh Hay mucho Know-how Que la empresa No va Va a querer Perder No No va No va a Decirle a un viejito Ya usted se va Porque No se cumplieron Los objetivos Organizacionales No para nada Y aparte que ahí Empieza Un conflicto Obviamente Con los sindicatos Que no va a querer Tener la empresa Asociado a esos temas Entonces El La alta gerencia Alta dirección De la empresa Son los que tienen Que prospiciar La mejora Continua Y como se propicia La mejora Continua Con incentivos Ah Asociado a que No se Pues si Hay Un trabajador Que Genera Una mejora Incentivarlo Y no solamente Muchachos Con Con dinero Hay Hay ejemplos Claro Yo el A ver Deja acordarme Deja acordarme Del año Yo creo que fue El 2012 Más menos Que Que implementó Un alumno En Rancagua Un cambio En unos componentes Ya De la forma De lubricar Y Y lo que Obtuvo él Por esta idea Fue un aumento En su Nivel Jerárquico Quedó a cargo Ya lo subieron A supervisor Y aparte Unas vacaciones Del sueño Y yo le pregunté ¿Te subieron Subieron el sueldo O hubo un bono O algo? No Pero Obviamente Al subir al cargo Eso le trae Beneficio económico Directo Así que Si hubo Ese incentivo Económico Ese alumno Lo guié Yo En su proyecto El año 2020 De Rancagua Que me quedó Debiendo Para los Que estuvieron El año pasado Me quedó Debiendo La presentación En el que Va a ser La presentación De Equipos Subterráneos Pero como Tiene este cargo Ahora Igual Está con mucha Pega Pero me dijo Que Si o si Durante el año Lo iba a hacer La presentación Y después Subo el video Y se lo hago Se lo hago Saber A ustedes Entonces El propiciar La mejora La mejora continua También va De la mano De levantar Un departamento O un área O un encargado Por último Que vaya Retomando El Esta Esta apuesta Que va a dejar Los El know-how Que tienen Los trabajadores Tiene que haber Una unidad Un departamento Que pueda Hacerse cargo De la idea De los trabajadores Y normalmente Se trabaja De la siguiente Manera Se levantan Busones En donde Los trabajadores Ponen su idea Hay un formato En algunas ocasiones También se hace ya Por todo Online En donde Cualquier Cualquier Trabajador ¿Ah? Puede levantar Una idea Ojo No solamente Del área De producción Pueden levantar Ideas asociadas Al área De mantenimiento Al área De seguridad Al área De medio ambiente Se le ocurrió A alguien Mejorar El sistema De Los andamios ¿Ah? Porque se han producido Muchos accidentes Y se le ocurrió Y listo Se subió Lo subió Al sistema ¿Ah? Va a haber Un comité Que va A revisar Cada idea Y Y el mismo comité Solo encargado Después obviamente De Implementar La idea ¿Ah? En caso Eh En caso De que sea Una idea Muy buena De De poder De poder Implementarla Y que Obviamente Tenga un impacto Positivo ¿No? Las grandes empresas Muchachos Eh Las grandes empresas Sí implementan Sí implementan Todo esto Las grandes empresas Ustedes van a ver Que cuentan Con Con toda esta Unidad Área O departamento De De Innovación La alta dirección También Son los encargados De integrar Eh A todos Los procesos Del negocio Y no es que trabajen Como isla Que la administración ¿Ya? No sea De forma aislada ¿Ya? Eh Tienen que Generar La instancia Para Que esto no sea De forma aislada Eh Son los que van A asignar Los recursos Para poder Ir apoyando El sistema De gestión Esto no No van a ser Solamente Con buenas Voluntades ¿Ya? Y Y obviamente La alta dirección Son Los que van A tener Que Pedir un aumento Al dueño De la empresa Al directorio De la empresa Para poder Levantar ¿Ya? Y poder Apoyar De buena manera El sistema De gestión De activos Solo Encargado De establecer Las políticas De gestión De activos Ojo Que uno Es la política De la empresa La otra Son las políticas De gestión De activos ¿Ya? Que también Las tenemos Que tener Las tenemos Que tener Alinear Con el Plan estratégico De la organización ¿Ya? También Es base Los líderes Deberán Reconocer Y resolver Los conflictos Entre la cultura Interna De la organización Y el desempeño De su sistema De gestión De activos Va a haber Va a haber Mucha oposición Al cambio En una empresa Muchachos Una empresa Que no Que no Ha implementado Ningún sistema De gestión Y vamos a querer Implementar Independiente De que sea Un sistema Integrado De gestión De activos Por ejemplo Quieren implementar Un sistema De gestión De seguridad Va a haber Oposición Porque muchos Te van a decir Oye Tú no me vayas A venir A cambiar Lo que yo Hecho aquí Por 10 años ¿Quién eres tú Para cambiar Lo que hemos hecho De esta manera? Si en 10 años No hemos tenido Accidentes Obviamente No tenemos que esperar Que ocurra un accidente Para hacer los cambios Así es El tenor Pero va a haber Mucha oposición Va a haber mucha Oposición Al cambio Hay un buen trabajo Que asocian A alguna empresa Que se llama La gestión Del cambio Entonces Para lograr Que una empresa Trabaje Con un Buen desempeño En lo que es Gestión del cambio Es un Trabajo Arduo Es un trabajo Que se hace Desde los cimientos De las bases En donde Se invitan A los trabajadores A cambiar Su forma Del concepto Que tiene Como el trabajo Diario Que hacen ellos Porque Para muchos El trabajo Que han hecho Toda la vida Es el trabajo Bien desarrollado Pero Asimismo Se han ocurrido Una infinidad De fallas En el equipo Una infinidad De accidentes Etcétera Entonces Es complejo Es complejo El cambio Es complejo El cambio Y muchas Empresas Que son muy rígidas Les cuesta Este cambio Entonces ¿Qué hacen ellos? Empiezan a cambiar Su estructura Organizacional Ya una empresa Deja de tener Este Este organigrama Medio matricial Que hay Un ente arriba Empieza a bajar Hay dos más abajo Son organizaciones Muy rígidas Hoy en día Las empresas Buscan la flexibilidad Uno puede cuestionar Obviamente Yo 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 soy Un Alguien que no le gusta Las organizaciones Muy estructuradas No le gustan Las organizaciones Rígidas Pero yo trabajo En una organización Que yo la encuentro Rígida Hay Hay mucha rigidez En la toma De decisiones Por ejemplo ¿Podría mejorar? Claro que sí Podría ser para mejor Completamente Podría ser para peor No lo creo Pero igual hay un riesgo Porque quizás Los 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 docentes Los académicos En sí No quieren ese cambio Una organización Rígida Genera mucha Burocracia Genera mucha Lentitud En las decisiones Hay Hay un Hay un tema Ahí Y Y muchas veces Los 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 mismos Académicos O docentes Que enseñan Esto Son los que Se oponen Muchas veces A los cambios Entonces Es complejo Y Solamente Bajo Bajo La La Determinación Bajo el ejemplo De que El cambio Es bueno La gente Va a hacer Va a Va a Sumarse A los cambios Y no Olvídalo Va a ser Imposible Que más Comunicar Motivar El cumplimiento De los objetivos De la gestión De activos En la organización Una Organización Tiene Que Tener El conocimiento Constante Sistemático De El cumplimiento De los objetivos ¿Ya? Idealmente Muchachos Es que El trabajador Llegue A primera Hora del día Cuando va a llegar A hacer Su labor Va a pasar Por un pasillo En donde Idealmente Deberían haber Monitores Que le indiquen Por ejemplo La disponibilidad De su Proceso El día De ayer En lo que Lleva de semana En lo que Lleva de mes ¿Ya? Haber Información Asociado A la Producción A la Productividad A la Tasa De calidad A la Accidentabilidad ¿Ya? Al Al Porcentaje De avance De algunos Planes De acción ¿Ya? Y eso Muchas Muchas Empresas Lo utilizan Antiguamente Habían Unos Diarios Murales Donde se Dejaba Esa Información Hoy en día Son monitores Que van Cambiando Constantemente Van entregando Información De estos Avances Y Y con el fin De decirle al Trabajador Mira Estamos acá Tenemos que Llegar allá Porque el Trabajador Sabe también De que si Llega allá Va a haber De alguna Manera Una Asignación Extra Porque Tiene que haber Alguna motivación No puede ser Ya A todos Mis empleados Vamos a tener que Pasar por este Proceso Y Y te van a decir De inmediato Ya ¿Y qué ganamos Nosotros? Hay que Y ojo No me detengo Que Que sea Un incentivo Económico Pueden ser Diferentes Incentivos Pueden ser Mejoras En 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 la temática De la fiesta Final de año Vía libre No sé Todo lo que hablamos Recientemente Pero no solamente Lo económico Nunca está De más Obviamente Un bono Y Un bono Por producción Un bono Por Disponibilidad Recuerde que Que las empresas Todavía no cambian Ese formato De De ver Cuáles son Los Las bonificaciones O O O el KPI Que va A generar Una bonificación Como que A producción Le dan Un bono Por un KPI A mantenimiento A mantenimiento Le dan Un bono Por otro KPI Y esos KPI No hablan Directamente Hay oposición En estos KPI Y empiezan a ver Los conflictos Internos Usted me puede decir Profe Pero como puede haber Un conflicto Entre KPI Si son KPI Solamente Si pues porque A uno le van a pagar Por producción Por ende Como quiere producción El viejito No quiere entregarte El equipo Para que tú le hagas Un mantenimiento Preventivo Como a ti Te están dando Un bono Por cantidad De tareas Planificadas Realizadas Tú vas a pelear Para que el equipo Te lo entreguen Siendo que tú sabes Que a lo mejor El equipo está En buena situación En buen estado No se requiere Un mantenimiento Pero es ese tipo Entonces ahí El liderazgo Tiene que estar De alguna manera Generando ¿Ya? El El Resolver Estos conflictos Internos ¿Ya? Y eso Es un Día a día Por otro lado Tenemos la planificación Que En los requisitos Habíamos puesto Planes ¿Ya? Pero está asociado A lo que es la planificación Generar planes ¿Ya? Los planes Son eso Son 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 Documentos ¿Ya? Yo cuando hablo De documentos No son documentos Físicos solamente La documentación Hoy en día Se permite Que sea digital ¿Ya? Entonces La planificación Viene Asociada A un plan ¿Ya? Entonces Establecer un plan De gestión De activos El cumplimiento De los objetivos Organizacionales Se producen Cuando las actividades Están planificadas Y documentadas Ahí Vuelve a retomar Lo que indica ¿Ya? Cuando hablamos De planificadas Indica Qué es lo que Vamos a hacer Cómo Lo vamos a hacer ¿Ya? Con qué Lo vamos a hacer Cuándo Lo vamos a hacer Pero ojo En el mantenimiento Dividimos Lo que es La planificación Con la programación Y la programación Toma En cuenta El cuándo Pero para este Sistema de gestión La planificación Lo es todo Porque es un plan ¿Ya? Un buen Plan de mantenimiento Tiene planificación Y programación La programación Es cuándo ¿Ya? Y ese cuándo No es solamente Decir cada 15 días Sino que tiene Una Un trabajo Más largo Muchos de ustedes Probablemente Van a ser Programadores De mantenimiento En su En su futuro Profesional Y ahí Ustedes van a tener Que estar Siempre ¿Ya? Trabajando Con el recurso Humano Porque Ustedes van a ser Lo encargado De decir Mira en esta actividad Va a ir Don Juan Y Don Pedro Tú haces El listado Entonces lo tienes Listo para el día Vierna Estos dos viejitos Que van a hacer La actividad Y te pueden Decir a última hora Oye Más está Don Juan Si Don Juan Es del otro turno Eso no se puede permitir O sea No vaya a tener Tu personal O Incendios de última hora Oye Ocurrió este accidente Así que Programate Un grupo de trabajo Para que vaya Y no Tienes que tener Tienes que tener Claro en primer lugar Qué tipo de falla Es No vas a programar Y vas a enviar A puro viejito Eléctrico Que la falla Fue mecánica Y si Alguien Dentro de Este grupo De trabajo No te tiene Mucha buena Por Por ese motivo Uno No puede Carle bien a todo el mundo Y uno tiene conflicto interno Obviamente uno los deja Fuera en el mundo laboral Porque uno va a hacer un trabajo Pero No todos lo hacen Y puede que alguien te tenga mala Y eso va a pasar O tú llegaste A una empresa Un poco prepotente Un poco Pensando que tú te la sabes toda Que Que tú eres El especialista máximo Porque saliste de la U recién Porque Necesitas Eso va mucho en la personalidad también Hay muchas personas Y me imagino que ustedes Conocen A varios Y los reconocen de inmediato Que tienen Un tema De que tienen que ser reconocidos Por sus pares Y para ser reconocidos Tienen que muchas veces Avasallar A los demás Tienen que Decir No, no Tú no sabés tanto como yo Y dejarlo en vergüenza Y eso No son buenos profesionales Muchachos Eso En la En En alguna empresa Significa que usted va a ser Su debut Y despedida Yo no les recomiendo Que tengan esa forma De trabajo Ustedes van a estar Constantemente Con 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 viejitos Que a lo mejor No tienen estudios Pero se lo aseguro Que tienen mucha experiencia Y saben mucho más Que usted Usted va a llegar a aprender Y eso Eso es la idea De su carrera Ya Tome Tome quizá Esa forma De trabajar Y de actuar Cuando tenga 20 años En la empresa Cuando ya haya sido Reconocido No porque usted Lo dice Sino porque usted Lo hace Y lo ha demostrado Aquí Hay que tener Esa 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 capacidad Porque Si no Insisto Va a ser Debo y despedida ¿Por qué? Porque te van a A jugar en contra Tu Tu equipo Te van a decir Oye ya Este viejo Nos mandó a hacer Esta actividad Sabemos que esta actividad Está mal desarrollada Pero hagámonos Yo me accidento Yo me accidento Y así le Cargamos a este viejo Y así muchos grupos De Así muchos turnos Muchos equipos de trabajo Van seleccionando A su jefe Ojo En la industria Así Si llegó un cabrón Y Y se cree El rey del mundo Ya Con suerte Saluda A un par Y si es que Te pilló de buena Te saludó Téngalo Claro que Ser supervisor Por ejemplo De estos viejitos Si tú le caíste Estén mal Ustedes van a Hacer la La cama Como se dice De forma coloquial Y Y va a ser su debut Y despedida No tiene que ver Con esto que le estoy comentando Pero Si usted Si usted Quiere Ser exitoso En su vida Profesional Y en la empresa Donde va a estar O las Empresas que va a estar O si usted tiene La responsabilidad De implementar Por ejemplo Una 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 Norma A usted Le van a dar En el trabajo De implementar La norma Va a tener Va a tener Gente que no va a querer Que usted avance Por diversos Motivos Y los que han tenido Experiencia laboral Probablemente más De algunos de ustedes Es así el mundo Si le caíste mal A un grupo A este lo vamos a echar En dos días Yo hago muchos ejemplos De repente Con los Simpsons Pero los Simpsons Siempre hacen También estos temas Asociados A que el VAR No les gustó A los profesores Que están llegando Los iba eliminando De uno en uno Y eso lo va a encontrar Obviamente en el mundo Laboral Los objetivos De De la Planificación Del que hacer Siempre Tienen que ser Mesurable Y todos Los objetivos Tienen que tener Un plazo Y por lo mismo Yo me voy a dar Un plazo Y ese plazo Va a ser a través De todo el ciclo De vida De mi activo Yo no voy a tener Un activo Solamente Para Que funcione Bien este año Que tiene que funcionar Bien los diez años Que está comprometido Este equipo No lo puedo Reventar este año Porque si no Sé que el Próximo año No me va a dar La misma eficiencia Y por más que Alguien me diga No es que este año El precio del cobre Está alto Y gente dice Que el próximo año Un dos años más Un cinco años más No va a estar alto También Pero voy a tener Que cambiar el equipo Entonces Esos conflictos También se tienen Que ir desarrollando Ahora Si se hicieron Todos los cálculos Económicos Se vio Se le dice El valor Del cobre El próximo año Y le dicen ¿Sabe qué? La empresa Como política Ha decidido Que las mantenciones Van a ser Un ochenta por ciento Correctiva Y un veinte por ciento Preventiva Siendo las actividades Preventivas Solamente Actividades Básicas Como lubricación Y limpieza Pero ya no vamos A hacer cambios De pieza Con suerte Cambios de filtro Pero todo lo otro Vamos a trabajar A la falla Y uno dice ¿Pero cómo van a trabajar De esa manera? Oye Es que el precio del cobre Está muy alto Y según nuestro estudio Ya en dos años más Vamos a estar Entre años Con un precio bajo Por eso tenemos Que aprovechar ahora Se hicieron Los cálculos económicos Se empieza a generar Entonces todo este proceso ¿Ah? Y ténganlo claro Si son las políticas Usted se va a tener Que acomodar Esas políticas No más ¿Ah? Y a trabajar A correctivo Ahora Ojo Y eso se mal entiende Los correctivos Un plan de mantenimiento Correctivo Se puede planificar Tiene que estar Planificada La actividad De mantenimiento Correctivo ¿Ah? Lo que no podemos hacer ¿Ah? ¿Ah? No se preocupe Lo que no podemos hacer ¿Ah? Es Es que nos pille Con las manos En los bolsillos Sin saber Dándonos vueltas Sin saber Qué hacer Con falta de De conocimiento De diagnóstico De esa falla ¿Ah? Entonces Eso no nos puede pillar Si ocurre una falla Nosotros tenemos Que saber Cómo actuar Tenemos Somos una organización Madura Que conoce el tema Entonces No nos puede Pillar Sin tener Ningún conocimiento ¿Ya? Esta falla ¿Ah? Eh Y las Actividades correctivas Se planifican ¿Ah? Nosotros sabemos Cuando falla Una correa Sabemos Cómo se hace El cambio de correa Bueno Generemos un procedimiento Y en nuestro software Y en nuestro software En nuestro fractal En nuestro SAP Cuando ocurre una falla Damos el aviso De qué ocurrió De inmediato El sistema nos va a decir Ah Esto es AOT 058 Es de cambio De cambio de correa Y ahí Se envía Eh La orden de trabajo Está detallada Está con procedimientos Está clarito Y se hace Se desarrolla Pero eso es Después de Arduo trabajo ¿Ya? Eh La planificación Vincular los informes De activos Con los informes Financieros Puede mejorar La eficacia Y la eficiencia De la organización Y finalmente Esto lo voy a poner Más arriba Los planes Deben definir Las actividades A realizar Sobre los activos Y tener los objetivos Medibles Plazo Insumo Recursos Procedimientos ¿Ya? Cuando hablamos De insumos ¿Qué repuesto Tengo que utilizar? ¿Ya? ¿Qué insumos Tengo que usar? ¿Qué herramientas Tengo que usar? ¿Ya? Y por lo mismo Acaba de la mano Con lo que es La gestión De inventario Y no nos podemos Escapar De la gestión De inventario Así Nuestra bodega No cuenta Con una buena Gestión De inventario ¿Ya? O gestión De repuesto También Como le llaman ¿Ya? Vamos a tener Muchas actividades De mantenimiento Que no se van a poder hacer No porque no tenga El personal No porque no tenga El conocimiento Es Lice llanamente Porque no tengo El repuesto Que tengo Que tengo Que cambiar Y eso Es mucho Más trágico Es Es retroceder En todo lo que es Nuestro Proceso ¿Eh? Y Y Y Y Y Y como último Punto Vamos a ver El apoyo ¿Ok? Para que Ya Están Continuando a la hora De término Pero denme Este Este tema De apoyo Para Cerrar Lo que avanzamos Hoy Entonces dejamos Para la próxima sesión Lo que es Operación Evaluación Del desempeño Y la mejora Continua El apoyo Se enfoca En En Algunas cositas Que hemos hablado ¿Ok? Proporcionan Los recursos Necesarios Y la colaboración Entre los elementos Y sistemas De la organización Es que tengamos De alguna manera Los recursos El dinero Los tiempos El personal ¿Ok? Tenemos que tener Requisitos asociados A la información De crear Controlar Y documentar La información ¿Ok? Ya que Muchas de estas Informaciones Críticas ¿Ok? Insisto No puede ser Que un viejito Que lleva 20 años En la empresa Nosotros no hemos tenido La capacidad De anotar De escribir Lo que hace ¿Ok? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué lo hace? Porque ese viejito Se nos va a ir ¿Ok? Y se va a llevar Toda esa información Y no vamos a ver Cómo Recuperar todo eso Y son años Que es válido Que la Que la empresa Ha pagado un sueldo Lo ha mandado A capacitar Y Y se va a ir Documentación Promover El conocimiento De los objetivos De gestión De activos A través De toda La organización Está la ISO 15489-1 Su última actualización Fue el 2016 Que está asociada A la información Y documentación Se le llama Se le llama Gestión De De registro O también conocida Como la Gestión De documentos ¿Ok? Y ahí te dice Clarito Mira Esto Tiene que actuar De esta manera Para ir Tomando Todos estos Estos Elementos Que te van a permitir Desarrollar De buena manera Tu gestión Documental Y obviamente Si tengo Una gestión Documental Esta Esta ISO Es fácil De implementar Muchachos No es difícil E insisto Yo El 2019 En esta Empresa De buses E implementamos Como trabajo De títulos La gestión De registro ¿Ok? Ahí hay un tema Que se abordó Y se hizo Si tienen una empresa Tienen miles De oportunidades Para generar Proyectos Y trabajo De títulos Eso Ténganlo claro Otro apoyo Es coordinar Los recursos Y aplicar Verificar Y mejorar El uso ¿Ok? Deben especificar Los requisitos De competencia Para el personal Involucrado En la gestión De activos ¿Ok? Entre La gestión Del recurso Humano Y la gestión De activos Y a eso ¿Ok? Lo podemos Nos podemos Apoyar De Chile Valora ¿Ok? Y todo lo que Son los Perfiles Laborales ¿Ok? Con todas Las unidades De competencia Laboral Que tiene Chile Valora Y eso te va A permitir Dar respuesta A este requisito Porque te pide Que el personal Tiene que tener Las competencias Pero tú ¿Cómo puedes Demostrar De que tu personal Tiene competencias? Bueno Los pasos A un proceso De certificación De competencias Laborales Que un proceso Que un proceso Que está Avalado Por el Estado No por un gobierno Por el Estado ¿Ok? Esta Este Chile Valora Nace A través De una ley Que Que permite El levantamiento De 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 esta Organización Así que Eh Y eso Se ha Puesto Se ha Usado Ya Desde La El gobierno De De Bachelet Después De Piñera ¿Ah? Después También De De Ambos No es A lo que voy No es un tema De un gobierno Es un tema De Estado ¿Ok? Y ojo Que eso Tampoco Es que no Que Chile Haya inventado El proceso De Chile Valora Y todo lo que Eso los prefiere Sino que Son copias Feliz De otros lugares Que Se le dio Por suerte Un cambio Acá a Chile Para que no sea Copiar y pegar Pero Esto se hace En otras partes Del mundo Alemania Se implementó Inicialmente Y Los españoles También Los norteamericanos También tienen Basta experiencia Países Asiáticos India Japón China También tiene Proceso Así que Es bastante Completo Y menos mal Que Chile Cuenta con eso